Muy bien. La clase del día de hoy la va a dar el doctor Luis Oscar Soto Rojas, quien es egresado de la carrera de Medicina de la Frensista Cala y de maestría y doctorada en Ciencias Químico-Biológicas por el Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy el doctor nos va a hablar de la técnica histológica, algunas tinciones que se realizan en este sentido, y de inmunohistoquímica, y no sé si también un poco de inmunofluorescencia, Oscar. También de inmunofluorescencia, que son técnicas utilizadas principalmente en tejidos, aunque, porque se llaman inmunohistoquímica, el histo viene de tejido, inmunofluorescencia, aunque también se pueden realizar en ocasiones en células. Por favor, aprovechen al ponente para sacar todas sus dudas. Estas técnicas histológicas son de las técnicas más básicas, son relativamente más baratas que otro tipo de análisis, por lo cual es un análisis así básico. Si ustedes quieren saber qué le pasa a un animal o a un tejido, lo ideal es que ese tejido lo puedan observar ustedes al microscopio con un corte histológico, y eso va a facilitar mucho todo lo demás. Entonces, pues adelante, Oscar. Muchas gracias por participar aquí. Hola, buen día. Muchas gracias, primera instancia, al doctor Pablo por la invitación. Es un placer estar con ustedes en esta clase. Sé que varios son estudiantes de medicina del primer semestre. Entonces, pues iremos poco a poco en esta clase. Las dudas que tengan a lo largo de la presentación, por favor traten de comunicármelas en el momento o bien al final de la presentación. Para hacer un poco más fluida la clase, le comenté al doctor Pablo que me gustaría hacer una actividad. Entonces, justamente ahorita en el chat les acabo de enviar un artículo, que es el artículo que vamos a discutir en la segunda mitad de la clase para el análisis de estas técnicas. Bueno, a ver, entonces, pues vamos a empezar. Ahí ya ven la presentación, ¿verdad, doctor? Bueno, pues ¿qué son estas técnicas histológicas? Pues son aquellas técnicas o procedimientos que son experimentales y nos van a permitir teñir y observar a través de microscopio, ya sea microscopio de campo claro o algún otro tipo de microscopio más sofisticado como confocal, de fluorescencia o microscopio electrónico para observar estructuras o proteínas o lípidos o alguna estructura que a nosotros nos interese. Puede ser de tejidos vivos, ¿no?, extraídos de animales o de plantas o, como comentaba el doctor Pablo, pues también de células, ¿no?, que son cultivos celulares que también nos permite identificar ciertas estructuras. Entonces, pues hay tinciones, ¿no?, que se utilizan colorantes, ya sean colorantes básicos o ácidos, y nos permiten visualizar cierta estructura de nuestras células. Estas son colorantes, por lo que les comento. Entonces, también hay otro tipo de técnicas, como comentó el doctor, también la inmunohistoquímica. Esta inmunohistoquímica, esto tiene como fundamento que se utilizan anticuerpos que van dirigidos contra un antígeno específico o contra una proteína y nos permite visualizarlas, por ejemplo, adecuadamente a través de campo claro. Y tenemos lo que son las inmunofluorescencias, las cuales, pues, son anticuerpos cargados de un fluorocromo que nos permite también visualizar una o varias proteínas a la vez. Ahorita vamos a ir viendo el fundamento, entonces, de estas técnicas. Para esto, pues, es necesario que comprendamos cómo es el procesamiento de estos tejidos. Primeramente, pues, tenemos la obtención de nuestro tejido, ¿no?, ya sea el que sea de su interés en su investigación o si están realizando algún tipo de práctica, pues, también va a depender del tipo de tejido que ustedes pretenden analizar o estudiar. Entonces, como conocerán, pues, existen biopsias, ¿no?, que son pequeñas porciones del tejido, que puede ser tejido vegetal o tejido animal, como les comentaba, y ya sea que se extraiga, pues, una pieza más completa, como puede ser el órgano o incluso el animal completo. Entonces, dependiendo a cuál de estos dos se vaya a realizar, pues, es el procesamiento de estos tejidos. Entonces, por ejemplo, cuando se obtiene un órgano, sea hígado, riñón, corazón, cerebro, pues, se puede obtener el tejido e inmediatamente pasarlo a congelación, ¿no? Acuérdense que, pues, la congelación es un medio por el cual se puede conservar la estructura, ¿no?, la estructura de la célula, el correcto todavía de tener varios procesos enzimáticos que se empiezan a echar a andar cuando se extrae el tejido. Entonces, es un medio de conservación. Congelación, pues, es obviamente un proceso de ultracongelación. Son temperaturas incluso menores de hasta menos 80 grados centígrados, en los cuales se puede conservar la funcionalidad, parte de la funcionalidad del tejido, pero también su estructura. Si tienen alguna duda, me comentan o pueden alzar la mano. Déjenme cambiar un poquito la pantalla. Listo. Bueno, y entonces, se tiene que fijar, bueno, si no optamos por la opción de lo que es el método de ultracongelación, pues, nos vamos a la fijación del tejido, que quiere decir que se meten, se introducen los, ya sea la porción del tejido o el órgano en sustancias, las cuales pueden preservar el funcionamiento o la estructura, más bien la estructura de nuestra célula, tal cual, con una óptima integridad. Entonces, por ejemplo, si obtuvimos la biopsia de un tejido animal o una porción del tejido vegetal, se puede utilizar la técnica de inmersión. Hay que decir que en un pequeño recipiente, pues, tenemos un fijador. Fijador, a lo mejor habrán oído del formol, del famoso formol. Bueno, se puede utilizar el formol o algún otro derivado. Para conservar nuestra muestra. Tiene que ser una muestra pequeña para que pueda fijarse adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que hace este fijador? ¿Qué es lo que hace el formol o sus derivados? Estabiliza las membranas de la célula. Al estabilizar las membranas celulares y los organitos celulares, pues, es como si estuviéramos viendo en vivo a nuestra célula. Entonces, esto de inmersión únicamente es para tejidos o muestras pequeñas. Posteriormente, si optamos por extraer el órgano o el animal completo, bueno, pues, necesita un método que ya no es inmersión, sino que se llama perfusión. Esto quiere decir que a través del sistema va a circular una solución de lavado que va primeramente a eliminar los restos de sangre y posteriormente se va a introducir una solución fijadora. La misma que se utilizó aquí en la inmersión pueden ser formol o sus derivados que nos permitan entonces que esta solución fijadora se perfunda a través del órgano de nuestro interés. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el riñón, ¿no? Entonces, primeramente, la solución de lavado, que esta solución de lavado tiene que ser una solución fisiológica con un pH de 7.4, con ciertas sales que permiten un estado óptimo de conservación también del tejido. Pero esta solución de lavado, únicamente como su nombre lo dice, permite realizar el lavado de nuestro órgano, quitar los restos de sangre. Y ya luego, la solución fijadora. Se pueden utilizar bombas peristálticas para estar regulando el flujo de estas soluciones y, por lo tanto, determinar también la cantidad de volumen que se va a administrar. Aquí vemos que estas soluciones van fijadas, ya los conectores, hacia el sistema arterial. Y aquí vean, está la solución fijadora, la solución de lavado al sistema arterial. ¿Y por dónde es que van a salir estas soluciones? Pues por el sistema venoso. Esto es en cuestión de órganos, sin embargo, cuando se quiere perfundir a todo nuestro individuo, en el caso de un animal, por ejemplo, un ratón, una rata, pues se utiliza este método de perfusión intracardíaca, en donde a través de la circulación cardíaca, ya ven que la circulación cardíaca pues manda y riga pues prácticamente todo nuestro organismo. Lo que se hace entonces es esta solución de lavado o esta solución fijadora, se administra a través del corazón. ¿Por dónde? Por el ventrículo izquierdo, para que de este modo circule por todo el torrente sanguíneo de todo el organismo, se perfunda todos los órganos y posteriormente regrese, ahora sí que por el retorno venoso, a través de la aurícula derecha. Entonces aquí se vean, hace una perforación en la aurícula derecha para que se drene el contenido de tanto de la solución de lavado como la solución fijadora. Entonces esta es una de las técnicas más utilizadas a nivel de perfusión de animales, en donde se pretende, ya si ustedes quieren analizar una parte del organismo, pues pueden utilizar el corazón, pueden utilizar el intestino, pueden utilizar el riñón, el cerebro, o si nada más es su interés uno solo, pues también se puede utilizar. La desventaja a comparación de este, pues aquí cuando se perfunde un solo órgano, pues es el que se utiliza menos solución de lavado y menos solución fijadora, mientras que cuando se perfunde todo el organismo, se utiliza mayor cantidad de nuestra fijación y de nuestra solución de lavado. Igual se utiliza una bomba peristáltica, y esta bomba peristáltica se conecta, les digo otra vez, al ventrículo izquierdo. Y de ahí, pues ya se perfunde a todo a nuestro animal, a nuestro objeto de estudio. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, en los medios de fijación del tejido. No, doctor. No, doctor. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Después de que se perfundió a nuestro organismo, puede ser que todavía que se opte el investigador, pues digamos, bueno, no quiero una solución fijadora, que ya esta solución fijadora, les digo, va a únicamente, bueno, conservar toda nuestra estructura celular, sino que dicen, pues yo nada más quiero quitarle la sangre, uso la solución fisiológica de lavado, lavo bien mis órganos, extraigo mi órgano, y lo meto a congelación. No tendría mucho chiste meterlo a ultracongelación, a un tejido ya perfundido con una solución fijadora, porque la solución fijadora, pues ya está estabilizando a nuestras células. Pero si nada más se lavó con una solución fisiológica, se puede optar por dejarlo en ultracongelación, nada más haberle quitado la sangre, y a ver, posteriormente ponerlo en ultracongelación. Posteriormente se tiene que incluir nuestro tejido, cuando está nuestra muestra, ya sea en inmersión, como vimos hace ratito, nada más una biopsia, o una pequeña porción de nuestro órgano o tejido, pues se puede incluir en resinas. Se puede incluir en resinas, que estas resinas lo que van a hacer es endurecer a nuestro tejido, y ¿para qué lo queremos endurecer? Bueno, se pretende endurecer para que se hagan cortes muy, muy finos de nuestro tejido. Entonces existen medios por los cuales se puede construir una resina de nuestro tejido. Entonces aquí tenemos la más común, que es a través de unas soluciones específicas, el glutaraldehido con la reacción del óxido de propileno. Estos dos glutaraldehido y óxido de propileno, lo que van a hacer es formar nuestra resina, y que les digo que prácticamente esta resina se va a endurecer, va a conservar nuestro tejido. Ya se conservó nuestro tejido con nuestro medio de inclusión, de fijación, pero este pues va a formar un bloquecito. Entonces para esto pues vean que nuestro tejido pues va a estar altamente hidratado, todavía tiene restos de lo que es moléculas de agua. Entonces para que permeabilice bien nuestra resina, pues se tiene que deshidratar nuestro tejido. Nuestro tejido se deshidrata con este, o los métodos de deshidratación de tejidos en cualquier técnica histológica, va a través de carrioles de alcohol con concentraciones crecientes. Por ejemplo, aquí vemos que va de etanol del 70%, 90%, 96% y 100%. Entonces aquí el etanol y posteriormente el gilol, pues van a estar sustituyendo las moléculas de agua, porque son nuestro tejido, como tiene moléculas de agua y se mete a unas soluciones que son hidrófobas, pues tienen que sustituirse por algunas soluciones que sean hidrofílicas y que nos permitan el correcto, nuestro correcto almacenamiento de nuestra muestra, en este caso en una resina. Bueno, después de que pasó por la deshidratación de nuestro tejido, sigue esto que es la reacción que haría el glutaraldehído con el óxido de propileno para que se endurezca nuestra muestra utilizando nuestra resina. Vean que aquí tenemos pues un molde de nuestra resina, en donde va la muestra, ya vean que ya se puso la resina, se puso nuestra muestra, existe polimerización de esta resina a través de lo que son altas temperaturas. Permíteme tantito porque ya se me está acabando la batería. Ya, listo. Entonces se someten a altas temperaturas para que se polimerice esta resina y pues vean que aquí queda nuestro bloque de resina. La resina pues como conocerán pues es un elemento altamente resistente con alta dureza y que nos va a permitir realizar cortes ultra finos. Entonces es el objetivo de embeber nuestros tejidos en resina para realizar cortes ultra finos. Entonces bueno, puede ser esa una opción o puede ser otra opción que se embeba nuestro tejido en parafina. Entonces, ¿qué es esto? Pues también ya tenemos nuestra muestra en inmersión, ya se fijó, ahora también se deshidrata nuestro tejido con nuestro carril de alcoholes crecientes, se deshidrata y luego se utiliza un líquido intermedio, que el líquido intermedio es el gileno, para que se pueda inmediatamente embeber nuestro tejido a nuestra solución líquida de parafina. Lo que va a hacer la parafina, pues también va a ser estabilizar, además de nuestras soluciones de inmersión, pues lo que va a hacer es que nos permita embeber nuestro tejido para posteriormente cortarlo. Entonces, esta parafina es como una cera líquida que incluso va a estar líquida en el momento en que se embeba el tejido a altas temperaturas, igual que como se hizo en la resina, de hasta 60 grados. Se pasa varias veces por la parafina, entonces primero un contenedor de parafino por una hora, luego otro contenedor por otra hora y luego otro contenedor por otras dos horas. Ya tenemos nuestro tejido y ahora lo que se hace, pues otra vez es pasarla a parafina, pero ya en un molde. Aquí ya tenemos un molde en donde va a ir nuestro tejido, que son como cassettes, en donde nos permite que esté amoldado nuestro tejido y que se pueda obtener un bloque. Este bloque ya con nuestro tejido de parafina, con nuestro bloque de parafina, para cortarlo en aparatos especiales. Entonces de este modo también se puede embeber nuestro tejido o puede usarse únicamente el tejido sin que se vaya resina, sin que se vaya parafina, únicamente nuestro tejido y cortarlo inmediatamente. Entonces el siguiente paso es el corte. Las resinas, les comentaba, se pretende utilizar estas resinas cuando se pretenden hacer ultracortes, que son cortes muy, muy delgados, de 0.5 o hasta 1 micra de grosor. ¿Y para qué quisiéramos hacer este tipo de cortes? Les pregunto. Ultra, ultra finos. Sí, René, luego Itzel. Bueno, estos cortes nos van a servir para poder visualizar la muestra en microscopio. En microscopio, pero todos los que vamos a ver ahorita son para verlos en microscopio. ¿Qué propiedades o qué estructuras de nuestra célula creen que se puedan observar? A ver, Dr. Itzel. Bueno, pues yo supongo que un corte debe de ser muy finito para que podamos tener una mejor visualización, porque mientras más grueso sea, vamos a ver las células más amontonadas, por así decirlo. Ok, entonces en este sentido, pues podríamos ver estructuras más finas. ¿Como qué se les ocurre? ¿Qué creen que podamos ver de las células? A ver, Claudia Vega. Pues no sé si tal vez los organelos con mayor definición. Así es, ¿no? Entonces se pretende utilizar estos cortes ultra finos para ver si son ultra finos. Les digo, si es de una micra, ¿no? 0.5 micras o una micra, y es para ver la ultraestructura de nuestra célula. Quiere decir, organelos celulares, podemos ver mitocondrias, núcleos, reticulandoplásmico, lo que ustedes quieran con mucho más detalle a nivel celular. Entonces, otra vez, las resinas se utilizan principalmente para realizar ultracortes. Entonces se utiliza un ultramicrotromo, microtromo, ¿no? En donde se ponen nuestra muestra de resina, nuestra pirámide, así se le conoce, y se van haciendo, primeramente se hace una pirámide de nuestra muestra, porque nuestra muestra queda en el centro de esta resina. Se tiene que ir cortando con cierto ángulo para que se vaya formando lo que se denomina una pirámide. Y hagan de cuenta que queda una pirámide en nuestro tejido, y ahí se empiezan a hacer los primeros cortes. Luego, les comentaba que si se opta por embeber nuestro tejido en parafina, hay microtomos específicos para cortes en parafina. Entonces se utiliza el microtomo, que también es un aparato que nos permite realizar cortes histológicas. A comparación del ultramicrotomo, este microtomo, pues ya son cortes más gruesos, entre comillas, más gruesas, pero siguen siendo muy delgados, ¿no? Pueden ir desde 5 o hasta 50 micras, 50 micras, son como rebanadas de jamón, pero hagan de cuenta a ese espesor, ¿no? De 5 o hasta 50 micras. Entonces nuestros bloques de parafina se pueden colocar en nuestro microtomo y empezar a, bueno, obviamente tenemos parafina que está por arriba de nuestro tejido, entonces se empieza a devastar. ¿Qué quiere decir? Se empieza a quitar primeramente los restos de parafina y posteriormente pues ya se empieza a cortar nuestro tejido de interés que está embebido en parafina, entonces son microtomos especiales para nuestros tejidos de parafina. Hay otros microtomos que tienen la propiedad de que no son para parafina, sino que son microtomos de deslizamiento que lo que hacen es tienen un sistema de congelación adaptado y permite que baje la temperatura donde se coloca nuestra muestra hasta menos 20 grados, o sea, como si fuera un congelador, congela nuestro tejido y nos permite realizar lo que es los cortes histológicos, si fuera el tejido obtenido únicamente después de la perfusión, como dijimos, ya se hacía la perfusión con nuestra solución fisiológica, con nuestra solución fijadora, en este caso el formol, por ejemplo, para formaldehido o algún otro tipo y que se obtiene nuestro tejido y que posteriormente lo podemos cortar por un microtomo y también obtener las muestras histológicas, les digo, entonces pueden ir desde 5 hasta 50 micras. Tenemos otro aparato que se puede utilizar para realizar cortes, pero este aparato que se llama vibratomo, precisamente como su nombre lo dice, va haciendo vibraciones y estas vibraciones van haciendo que se corte nuestro tejido y al utilizar este método de vibración nos permite realizar cortes más gruesos, puede ir desde 20, 30 micras, pero también puede llegar hasta 600 micras, incluso ya son remanadas mucho más gruesas, hay ciertas técnicas histológicas que nos permiten que tenemos más bien que realizar cortes gruesos para que se pueda llevar a cabo este tipo de técnicas histológicas o únicamente si queremos mostrar por ejemplo una zona anatómica de interés hacemos un corte que son cortes a lo mejor ustedes dicen yo quiero ver nivel cerebral el hipocampo macroscópicamente pues a lo mejor si lo hacen con un cúter pues no les va a quedar bien cortado su tejido simétrico su tejido ya si lo hacen con este tipo de aparatos pues van a poder mostrar un corte más simétrico por ejemplo mostrando el lado izquierdo con el lado derecho y que nos permita mostrar ciertas zonas de interés entonces este es el vibratomo que utiliza vibraciones que nos permite realizar cortes más gruesos y tenemos el criostato este criostato nos permite a través también de congelación así como el que les hablé de microtomo que también puede llevar a bajas temperaturas el criostato también es un aparato que baja la temperatura hasta menos 20 grados y nos permite realizar los cortes aquí la ventaja es que bueno podemos cortar ya tejidos que se perfundieron con nuestras soluciones fijadoras o se acuerdan de los tejidos que habíamos metido a congelación a ultracongelación estos se tienen que cortar con criostato entonces son los diferentes aparatos que se pueden utilizar dependiendo a nuestro objetivo a nuestro diseño experimental que se puedan estar empleando no sé si tengan alguna duda hasta aquí a la parte del corte sí bueno me queda una duda con respecto al último que es el criostato ¿ese va a dar los cortes aún más delgados que el microtomo? ah no qué buena observación sí tanto el microtomo como el criostato generalmente nos hacen el mismo tipo de cortes el mismo grosor que va de 5 hasta 60 micras la diferencia es que el microtomo les digo pues uno existe para bloques de parafina y el microtomo por deslizamiento pues sí en este se baja la temperatura al igual que el criostato una de las diferencias también es que el microtomo a ver acá está en el microtomo se utiliza esta palanca saca el tejido y lo recogemos con un pincel mientras que lo que es en el criostato aquí en el criostato en su mecanismo tiene este un un equipo que se llama un este un utensilio que se llama anti rolling que nos permite que nuestro tejido este se corte que salga planito e inmediatamente se este se pueda pegar a nuestra laminilla mientras que cuando se utiliza el microtomo aquí no se puede pegar inmediatamente a nuestra laminilla sino que tiene que ir a unos pocitos que tengan soluciones y ahí se van almacenando nuestras muestras aquí van en el criostato van directamente a la laminilla si este será ahí hola doctor buen día por ejemplo en lo de fijación del tejido si en el cuando se hace la perfusión solo se utilizará una solución de fijado y no se realiza el lavado del tejido si se puede llegar a utilizar así o se tendría que desechar ese tejido si no se realiza la solución de lavado ajá ah bueno es una buena observación este se pretende utilizar una solución de lavado porque cuando hacemos histología la sangre mete mucho fondo fondo en nuestras tinciones este ya sea de tanto una tinción con un colorante como una técnica ya de que utilizas anticuerpos nos daría mucho fondo entonces este pues hay métodos en los que se puede emplear para tratar de quitar ese fondo pero lo más conveniente es que se perfunda con primeramente con una solución de lavado fisiológica ya si no se hizo bueno este se puede ver algunas otras técnicas que puedan este tratar de quitar ese fondo pero lo más conveniente es quitar el resto de sangre gracias no de nada al contrario alguna otra pregunta hasta aquí si este Itzel si doctor disculpe como funcionaba el vibratomo el vibratomo este acá está es un aparato que este ya tiene aquí algunos parámetros para regular la velocidad en la que va a avanzar nuestra navaja hay una navaja que va a cortar nuestro tejido pero el mecanismo principal es a través de vibraciones son vibraciones rápidas con las cuales se va a realizar nuestro tejido entonces al hacer vibraciones lo que nos permite es que el tejido quede un poco más grueso que en comparación con el microtomo con el vibratomo en donde pues al no tener estas vibraciones nos permite hacer cortes finos en el vibratomo son cortes ya más gruesos pero es a través de estas vibraciones ¿de acuerdo Itzel? sí gracias no de nada Priscila doctor por ejemplo si quisiera en un corte observar el flujo de la sangre por ejemplo en algún tejido ¿se podría poner algún tipo de tensión después del lavado? ¿cómo el flujo de la sangre? sí o sea por ejemplo un vaso sanguíneo o una zona específica se está irrigando de la manera correcta o un lugar más que otro y se hace el lavado ¿no? para evitar el fondo pero puede hacerse algún tipo de tensión sí a ver no sé si entendí bien si pretende ver el flujo sanguíneo bueno lo que se puede hacer al estar administrando obviamente no podemos ver la sangre circular sino que tampoco la solución del lavado únicamente lo que vamos a ir observando que nosotros decimos ah sí se está lavando bien nuestro tejido es que se va aclarando por ejemplo el hígado que es un órgano muy irrigado que está de un color rojo intenso violáceo a la hora de estar perfundiendo de lavando se hace más claro se empieza a ser más claro igual el pulmón igual el intestino y ya posteriormente pues las técnicas pero no sé si por ahí va la pregunta de saber si se está perfundiendo o visualizar el flujo sanguíneo sí más o menos sí otra pregunta ¿qué ventaja o qué diferencia tendría hacer todo el proceso para congelamiento y después el criostato a diferencia del microtomo pues realmente sería cuestiones de nuestro de nuestro interés porque aquí como les digo la perfusión y que se mandó a congelación únicamente se lavó el tejido y que puede ser que hay ciertas técnicas por ejemplo yo les cuento que hay una técnica para visualizar las uniones estrechas de la barrera hematoencefálica que el tejido necesita estar casi en fresco sin que se perfunda con una con un medio de fijación ¿no? porque estos medios de fijación hay algunos en algunas técnicas en específicas que no se encubren la marca entonces aquí pues yo prefiero pasarlo casi inmediatamente a congelación y ya después realizar el corte con el criostato pero pues está el inconveniente de que hoy yo voy a tener fondo en mis muestras mientras que si perfundo bien todo lo que ah bueno ya aquí se perfundió con una solución ya no tendría que tener ese problema pero mientras que la diferencia entre un microtomo y un criostato pues va a ser más que nada la técnica que elijamos para llevar a cabo la tinción ya sea ahorita vamos a ver que existen diferentes medios pero puede ser bajo inmersión bajo en pozos que se utilizan pozitos que en donde nuestro tejido va a estar en flotación mientras que cuando se pasan al criostato ya van a estar directamente adheridos a nuestra laminilla entonces pues va a ser en cuestiones de intereses pero si me dicen en cuestiones de funcionamiento pues es prácticamente lo mismo un microtomo de deslizamiento con un apartado de con un aparato adaptado de congelación que el criostato pues prácticamente tiene el mismo fundamento gracias doctor elisabeth hola don buenos días tenia una duda porque el ultramicrotomo es específico para las resinas ah porque este como son aparatos que tienen navajas especiales y aparte de que esta resina nos va a quedar es una cosita de nada es una es un molde muy pequeño que nos va a quedar nos va a permitir hacer cortes para en este caso las resinas que quedan muy endurecidas mientras que la parafina no está tan endurecida como o como el tejido en paraformal de hido aquí en este los cortes más que más que por este más que para resinas es para realizar ultracortes este de .5 a una micra y ni la para ni en bebidos ni en parafina ni con perfusión con con este formol se van a poder hacer este ultracortes porque se se hagan de cuenta que es como si estuviera una gelatina y tratar de hacer un corte en una gelatina tiene que estar muy duro nuestro tejido para poder hacer un corte tan tan tal delgado entonces no es tanto que la resina este sea específica para el ultramitro el cortomo más bien este la propiedad de la resina que endurece nuestro tejido al estar endurecido hagan de cuenta que está como una piedra nos va a permitir hacer estos ultracortes si fuera les digo el caso de por ejemplo el tejido tal cual pasarlo por un ultramicrotomo es como si tratáramos de realizar cortes en una gelatina va a ser imposible de realizar tiene que estar endurecido nuestro tejido para realizar este tipo de ultracortes ok gracias doc no de nada bueno entonces continuamos pues ya posteriormente sigue la fase un paso para realizar la visualización por ejemplo de nuestras muestras que se obtuvieron por el ultramicrotomo se llama fase de contraste y se visualizan se observan a través del microscopio electrónico que es el último paso la observación nuestras muestras esto es en el caso de los ultracortes que se pretende ver estructuras muy específicas a nivel celular mientras que nuestros cortes que se obtuvieron ya sea microtomo vibratomo crióstato de aquí ya podemos hacer tinciones a través de colorantes o inmunotinciones utilizando anticuerpos ahorita veremos que es eso de los anticuerpos este es un equipo un microscopio electrónico pues que tiene una maquinaria muy muy específica es sensible varios filtros que nos va a permitir realizar es un aparato muy muy grande precisamente por la complejidad que lleva esta técnica en cuestión de visualizar estructuras muy pequeñas y mientras que nuestras tinciones o inmunotinciones pues se van a observar ah bueno esto es lo que se observa ¿no? estructuras muy finas en el núcleo podemos observar aquí retículo endoplásmico vesículas citoesqueleto son prácticamente nuestros organitos celulares los que pretendemos visualizar con el microscopio electrónico pueden ser las condiciones fisiológicas observar algo fisiológico o algo patológico ¿no? ya veríamos alguna alteración en la morfología de nuestros organelos pero pues depende de qué es lo que queramos en nuestra investigación lo que es la tinción tanto por colorantes como por inmunohistoquímica pues se van a observar por un microscopio óptico en el cual pues se utiliza prácticamente luz y este a través de esto complejo que tiene el microscopio pues podemos observar nuestras muestras que son ya sea con tinciones con algunos colorantes o con esto que les decía la inmunohistoquímica que ya veremos adelante o cuando se utilizan inmunotinciones pero utilizando fluoróforos o sea algunos compuestos que florecen pues ocupamos microscopios especiales ya no sería microscopio óptico sino microscopios de fluorescencia o microscopio confocal los cuales nos va a permitir ver observar estos fluoróforos este es el microscopio confocal y bueno este de ahí observar nuestras muestras fluorescentes realmente no abarqué mucho de lo que son las tinciones en generales este me enfoqué a la más usada dentro de estas tinciones generales pues cabe recalcar que pues hay varias son muchos los que existen pero entre ellos pues los más comunes existen colorantes básicos y colorantes ácidos los colorantes básicos perdón pues van a tener la propiedad de que van a ser aminas y que van a tener una predilección por unirse a sustancias ácidas y donde se encuentran sustancias ácidas por ejemplo el ADN o en la matriz extracelular en los glucosaminoglucanos glucosaminoglucanos entonces cuando tenemos nosotros utilizar alguna tinción y que queremos ver el núcleo el ADN pues utilizamos este tipo de colorantes que son básicos como cuáles pues pueden ser azul de toluidina son los más usados por eso se los mencionas azul de metileno o hematoxilina estos estos colorantes son los más usados para visualizar ADN o sustancias ácidas y pues prácticamente el fundamento de este de cómo actúan es por la unión electroestática electroestática de estas sustancias por los componentes en este caso ADN o glucosaminoglucanos y lo que es ya algunas soluciones ácidas pues van a ser todo lo contrario van a tener predilección por las sustancias básicas como por ejemplo el componente que hay a nivel de nuestro citoplasma a nivel de la colágena que está en la matriz extracelular y por lo tanto este pues nos van a permitir visualizar principalmente estas estructuras las más usadas es la fusina ácina y la eosina entonces este son técnicas como comentaba el doctor Pablo al inicio pues muy sencillas de realizar pero dejarse de la de la parte técnica ya la información que nos va a brindar pues puede ser mucha en relación a nuestro campo de investigación aquí por ejemplo entonces tenemos la técnica de lo que es la hematocilina yosina en la cual pues nos va a combinar tanto aquí lo que veíamos la hematocilina que nos va a permitir ver lo que es el núcleo por su predilección por sustancias ácidas y la eosina en donde nos va a utilizar este compuesto ácido por predilección por sustancias básicas como es el citoplasma celular entonces la técnica de hematocilina yosina nos va a permitir visualizar tanto el citoplasma como el núcleo de nuestras células cuál es este bueno es lo que les comentaba cuál es la la técnica imaginemos que tenemos aquí bueno este es en el caso de un una muestra que está en parafina que ya se obtiene nuestro bloque de parafina por el proceso que les mostré hace rato de parafina de proceso de parafina y entonces nuestra muestra se tiene que desparafinar quiere decir quitar la parafina para esto se utiliza gileno o gilol al utilizar gilol le vamos a quitar pues prácticamente el contenido de nuestra de nuestra parafina y si recuerdan en el proceso de la de cuando se embebe nuestro tejido en parafina se deshidrata el tejido entonces aquí ahora se tiene que hidratar y si se acuerdan en la deshidratación se usaban concentraciones crecientes de etanol en la hidratación es el evento contrario son concentraciones decrecientes de etanol aquí entonces se pretende que se vuelva a hidratar nuestro tejido a través de este carril de alcoholes y que al final pues vean que se utiliza agua para hidratar nuestro tejido y ya una vez hidratado nuestro tejido ahora sí ponemos nuestra solución nuestro tejido que nuestro tejido puede ir ya vean aquí va en una laminilla en un portaobjetos ya va montado nuestro tejido entonces pasa por estos carriles y posteriormente por el colorante de mactosilina después se hacen lavados y se se somete a el colorante de ocina de este modo pues ya tenemos la tensión tanto de mactosilina y ocina pero este pues para que sea viable y visualizable y que se pueda visualizar en el microscopio se tiene que volver a deshidratar el tejido con la misma técnica y ahora sí se le coloca alguna resina para conservar es una gotita de una resina medio de montaje que nos permite este ya tenemos nuestro portaobjetos colocar nuestro cubrojetos y montarlo a lo que es el micros colocar el cubrojetos y ahora sí visualizarlo al microscopio óptico y pues así sería como se visualizaría alguna tensión en este caso de matoxilina yocina se ve el núcleo el núcleo y también el núcleo se ve moradito mientras que la eocina que nos da el componente citoplasmático pues se ve más rosadito de este modo pues nos permite visualizar pues la morfología de los núcleos la morfología de nuestras células acuérdense que pues algunas son polimorfos nucleares mononucleares identificar qué tipo de célula es en fin eventos tanto fisiológicos como patológicos en determinados órganos no sé si tengan alguna duda de la tensión de matoxilina yocina este sí Adriano hola buenos días este qué tan importantes son los tiempos porque por ejemplo alguna vez escuché que bueno no tanto en la deshidratación o en la hidratación porque son alcoholes pero por ejemplo en las tinciones el tiempo en la hematoxilina o en la eocina qué tan estricto es ese aspecto en el tiempo para que no nos quede sobreteñido o que no se piña bien ah pues es interesante porque ya si jugando nosotros este es como ensayo y error entonces este mucho va a depender de cómo se preparó la hematoxilina cómo se preparó la eocina este que se haya quedado que no hayan quedado precipitados que se haya este filtrado bien este en este sentido pues sí hay varios efectivamente como tú comentas hay varios protocolos en algunos dicen tres minutos otros dicen cinco minutos entonces este ya una vez teñido lo visualizas al microscopio antes de montarlo ¿no? antes de montarlo y ponerlo y agregarle el medio de montaje lo observas y si ves que está muy este teñido muy colorado lo vuelves a pasar lo vuelves a pasar por tu carril de tinción para tratar de quitarle un poquito más la tinción pero si te quedó más clarito ahí sí este habría que ver la preparación de la eocina o de la hematoxilina porque seguramente quedó muy diluida y por lo tanto por eso se observa muy clarito pero lo que suele pasar es que queda muy fuerte entonces este lo que se puede hacer es volverlo a pasar por el carril para tratar de que baje un poco la intensidad o ya en el siguiente experimento pues bajarle el tiempo ¿no? entonces eso ya va a ir dependiendo de nuestras soluciones que preparemos que va a variar obviamente esta hematoxilina no es que se prepare cada vez que vayamos a hacer la tinción sino más bien pues ya la vamos a estar utilizando de rutina pero ya cuando veamos que ya hay cambios pues que ya se empiezan a ver precipitados o algo por el estilo pues ya se pretende cambiar y preparar una nueva solución esto sí es algo importante como a lo mejor lo hacen en una semana ¿no? utilizan la tinción hacen la tinción hematoxilina y eucina filtraron es importante que lo filtren porque se pueden crear precipitados y este pues ver aquí manchones a través de su de su muestra entonces cada vez que se vaya a utilizar tanto la hematoxilina como la eucina hay que filtrarla para precisamente evitar ese tipo de inconvenientes no sé si se resolvió tu pregunta Sí, muchas gracias No, de nuevo ¿alguna otra pregunta o duda? ¿no? Bueno, nos pasamos entonces a la siguiente técnica esta es la técnica de inmunohistoquímica ¿qué quiere decir el término inmuno? que se utilizan complejos de anticuerpos esto pues es de histología y química porque también tienen reacciones químicas que tienen que ver con algunas enzimas que nos permiten visualizar algún componente en especial o sea prácticamente ya todo lo que ustedes quieran visualizar bueno prácticamente todo no es que todo pero pequeñas moléculas luego es muy es difícil de visualizar como por ejemplo citocinas luego puede ser diferente muy difícil de visualizar en cuestión de por ejemplo yo quiero detectar alguna proteína de mi citoesqueleto en este caso por ejemplo son neuronas ¿no? si yo quiero ver el citoesqueleto de mis neuronas bueno pues se utilizan marcadores en este cuerpo anticuerpos específicos para que me detecten mi citoesqueleto entonces es una técnica como dice aquí que nos va a permitir localizar un aspecto en específico de nuestra célula una proteína un lípido una molécula a través del empleo de anticuerpos ahorita veremos que es esto de anticuerpos que van a tener las propiedades de tener especificidad y alta afinidad para reconocer las moléculas de nuestro interés entonces pues se utilizan estos anticuerpos pero además lo que les comentaba reacciones enzimáticas por eso es química para que podamos observarlo de esta forma ¿no? de esta forma cafecita a través de lo que es el microscopio entonces ¿cuál es el fundamento de los anticuerpos? pues tenemos aquí una molécula una molécula que se va a introducir en el en el organismo de un individuo ¿y qué es lo que sucede cuando se introduce una molécula extraña en el organismo? ¿qué sucede? ¿doctores? se lleva a cabo una respuesta inmunitaria ajá ¿y qué se empiezan a liberar? ¿o qué células en específicos de nuestro sistema inmune se empiezan a activar? pues bueno los linfocitos T los linfocitos B también principalmente linfocitos B ¿no? ¿y qué van a producir ¿qué? ¿qué van a producir nuestros linfocitos B? anticuerpos anticuerpos ¿no? entonces esa es parte es una manera muy simplista en la que les voy a comentar esto de los anticuerpos que realmente sí lleva un cierto de complejidad para y quizá requeriría otra clase para detallar este tipo de procedimientos pero esto es lo que sucede prácticamente ¿no? que se introduce una molécula en un organismo entonces al ser una molécula extraña pues se van a activar precisamente los linfocitos B los linfocitos B van a secretar inmunoglobulinas van a producir inmunoglobulinas que van a tratar de este pues que se liberan precisamente por la molécula que se está introduciendo entonces dependiendo de la molécula que se introduce es una molécula que nos va a crear un anticuerpo específico para esa molécula entonces ya va a depender de qué molécula nosotros queramos detectar por lo tanto la molécula que se va a introducir en el individuo este entonces allá en el torrente sanguíneo se introdujo esta molécula creó la activación de los linfocitos B la liberación de inmunoglobulinas en específico son inmunoglobulinas G las que se van a estar produciendo y vean ¿no? hay diferentes poblaciones de linfocitos B las cuales van a estar activando pero cada una por ejemplo aquí están esquematizadas con colores una población linfocítica B produce sus anticuerpos los naranjas otra población aquí está en verde y otra población en azul entonces una vez que se producen estas inmunoglobulinas por los linfocitos B si se obtiene directamente el suero que contiene estas inmunoglobulinas pues aquí van a contener los anticuerpos pero si ven son anticuerpos de diferentes poblaciones linfocíticas por lo tanto aquí en la extracción del suero pues van a haber diferentes anticuerpos ¿no? anticuerpos de diferentes poblaciones linfocíticas a esto se le va a conocer como anticuerpos policlonales por lo mismo de que son de varias clonas de diferentes clonas de diferentes poblaciones de linfocitos B de las que se produjeron sin embargo pues ya se puede hacer algo más específico a través de ensayos in vitro o que se aíslan los linfocitos específicos ¿no? una población linfocítica con sus respectivos anticuerpos ¿no? entonces vean aquí se están aislando la población linfocítica azul no perteneciente al azul aquí el representante a la verde entonces ya está más purificado ya no va todas las clonas de linfocitos B con sus respectivos anticuerpos sino ya una sola clona entonces al estar una sola clona a estos anticuerpos se les va a conocer como anticuerpos monoclonales pero si ven la diferencia es que aquí ya se utilizó una técnica más sofisticada a través de cultivos celulares de ensayos in vitro en donde se aislaron estas poblaciones por separado entonces a la hora de utilizarlo bueno pues este ya estos ya son anticuerpos que nos van a permitir detectar este alguna molécula de nuestro interés o sea se acuerdan que está la unión de antígeno anticuerpo eso es lo que va a suceder entonces ya podemos introducir nosotros un anticuerpo este en nuestro tejido que obtuvimos por ejemplo en nuestro hígado y decimos bueno yo quiero este detectar cierta proteína en este hígado puedo utilizar anticuerpos policlonales o anticuerpos monoclonales pero cuál va a ser la diferencia desde el punto de vista así este en general lógico busquen cuál sería la diferencia bueno sin leer sin leer lo que dice ahí abajo pues que quizás los acuerpos monoclonales serían más específicos ¿por qué? pues porque ya tienen una sola clona como específica elegida para cierto aquí a nuestro antígeno se van a unir hacia una zona específica de nuestro antígeno acá vemos entonces los purificados de nuestra clona de esta clona verde pues se van a unir a un sitio en específico igual que en esta clona azul mientras que los policlonales que tienen de diferentes clonas pues se van a unir a diferentes sitios de nuestro antígeno nuestro antígeno puede ser proteína puede ser una molécula puede ser un lípido lo que ustedes pretenden realizar pero creo que se queda aquí claro el término de que cuando utilizan un anticuerpo policlonal pues va a reconocer diferentes sitios de nuestro antígeno por lo tanto no va a ser tan específico a comparación de los anticuerpos monoclonales que se unen a un sitio más específico vaya los dos van a ser detectar nuestra proteína pero ¿cuál va a detectarlo con mayor especificidad? bueno pues va a ser estos anticuerpos monoclonales estos anticuerpos no solo se van a utilizar a nivel de técnicas histológicas se pueden utilizar en técnicas de western blood por ejemplo y en una técnica de western blood pues se prefiere utilizar siempre anticuerpos monoclonales porque nos detalla con mayor especificidad nuestra proteína mientras que a quien esté en el western blood nos va a ayudar a diferentes bandas precisamente por la alta inespecificidad de nuestro anticuerpo no sé si queda alguna duda en la creación formulación de nuestros anticuerpos bueno esto se puede crear en un laboratorio sin embargo bueno pues ya existen casas comerciales que producen estos anticuerpos que ya tienen un mayor control en la estandarización de estas técnicas y que por lo tanto pues ya están en la venta dependiendo de nuestra proteína de interés entonces si ustedes quieren ver no sé yo que soy en el área de las neurociencias si quiero ver los astrocitos ah bueno entonces ya venden anticuerpos que reconocen a los astrocitos quiero ver oligodendrositos anticuerpos específicos para oligodendrositos anticuerpos específicos para micro anticuerpos específicos para el núcleo de los neuronas por ejemplo entonces dependiendo cual sea su interés bueno el anticuerpo que ustedes van a utilizar dudas ¿preguntas? ¿no? bueno entonces nos pasamos al fundamento ya de lo que sucede cuando vamos a utilizar nuestros anticuerpos a través de la técnica de inmunohistoquímica entonces tenemos no sé si bueno ahorita mejor lo comentamos así tenemos aquí ya nuestro tejido ¿no? el que ustedes pretenden analizar el antígeno ¿cuál será nuestro antígeno? jóvenes ¿puede ser alguna proteína específica o pues sí alguna proteína de membrana? exactamente puede ser es aquella proteína molécula o lípido que pretenden ustedes identificar ese va a ser su antígeno entonces ¿quién lo va a detectar este antígeno? pues nuestro anticuerpo en este caso pues va a ser el anticuerpo que se creó de lo anterior de estos pasos ese va a ser nuestro anticuerpo primario en donde pues ven que es una inmunoglobulina tipo G tiene su cadena pesada sus cadenas ligeras que se van a unir precisamente a nuestro antígeno hay algunas técnicas en donde se utilizan bueno prácticamente en todas en donde se utilizan algunas soluciones precisamente para tratar de bloquear aquellos sitios que pueden ser inespecíficos que se puede unir nuestro anticuerpo sin que sea específicamente nuestro antígeno entonces son soluciones de bloqueo que precisamente como su nombre lo dice pues bloquean estos lugares que pueden ser se puede unir el anticuerpo sin que sea necesariamente nuestro antígeno entonces ya utilizando estas soluciones de bloqueo pues prácticamente nuestro anticuerpo primario va dirigido hacia nuestra proteína molécula de interés entonces este nuestro anticuerpo primario pues va a unirse directamente a nuestro antígeno sin embargo ya para poderlo visualizar a nivel de microscopía pues necesitamos un anticuerpo secundario quiere decir un anticuerpo igual un anticuerpo de tipo inmunoglobulina que se una a nuestro anticuerpo primario pero en el caso de la inmunohistoquímica este anticuerpo secundario va a ir cargado con otro tipo de moléculas puede ir cargado por ejemplo con un polímero que se llama HRP que es peroxidasa de rábano que es un polímero que va acoplado a nuestro anticuerpo o un complejo que se conoce como complejo que también va unido a nuestro anticuerpo pero pues ahí no queda ahí llevamos la parte de inmuno ¿no? esto esto lógico bueno es hasta que lo veamos ya en el microscopio pero la parte química que viene aquí es precisamente que se utilizan algunos compuestos que van a hacer reacción con estos polímeros por ejemplo el polímero de HRP o de poroxidasa de rábano o nuestro complejo de avidina biotina y que estos complejos estas moléculas en este caso no tiene mucho chiste que lo recuerden pero que existen esta es una molécula que se llama diaminobenzidina que junto con el peróxido van a hacer reacción con nuestro polímero que está en nuestro anticuerpo secundario entonces al hacer reacción a esta reacción química precisamente por eso es inmunohistoquímica pues ya esta combinación de diaminobenzidina con peróxido y a su vez con el polímero pues va a ocasionar una reacción química que va a colorear nuestra proteína de interés en un precipitado café entonces vean que es una reacción en cadena que va desde el antígeno anticuerpo primario anticuerpo secundario hasta esta coloración tipo café pero únicamente se va a colorear de tipo café se va a teñir de tipo café un tipo cobre nuestro antígeno de interés que se unió a todo nuestro complejo de anticuerpo primario secundario y que eso es lo que estaríamos visualizando a nivel de microscopía de campo claro no sé si tengan alguna duda si quedó claro René sí doctor entonces bueno el antígeno secundario se va a unir a estos bueno a estos tres componentes químicos a los que aparecen en pantalla o solo va a elegir uno como como otra nuestro antígeno no se va nuestro antígeno no es el que se va a unir nuestro antígeno ya está en condiciones fisiológicas por ejemplo es una proteína de membrana que le interese diagnosticando por ejemplo el receptor los receptores tipo yo quiero detectar ese receptor entonces tengo que utilizar ese receptor ya está en mi tejido no se introduce en nada el antígeno es la proteína la molécula de nuestro interés que ya va a estar en nuestro tejido entonces lo que sí ya se va a unir directamente a nuestro antígeno a lo mejor queda un poco de confusión porque no es un antígeno que se administre no el antígeno aquí ya en nuestro tejido nos estamos refiriendo a la molécula a la proteína de nuestro interés que está en nuestro tejido ya de manera endógena lo que se va a unir a nuestra proteína o antígeno en este caso que se denomina pues es el anticuerpo primario y este anticuerpo primario pues va a estar ya específico como vimos ya sea puede ser policlonal o monoclonal y unirse a nuestro antígeno ya después para hacer la reacción y que lo podamos ver a nivel del microscopio pues este anticuerpo primario se le tiene que unir el anticuerpo secundario que va cargado del polímero para que este polímero haga reacción con estos compuestos químicos y enzimáticos y veamos la muestra a nivel de microscopía no sé si quedó claro René sí doctor gracias sí acá puede creer un poco la confusión porque aquí estábamos hablando de la producción de los anticuerpos en donde se tenía que administrar una molécula un antígeno precisamente para producir nuestros anticuerpos pero aquí ya es una vez que se produjo el anticuerpo la reacción que va a haber a nivel de nuestro tejido que aquí el término antígeno se refiere a la proteína o molécula de nuestro interés alguna otra duda pregunta doctores bueno nos pasa a Saray sí doctor este por ejemplo si estuviera el antígeno pues ya es con el anticuerpo primario pero por ejemplo si se pusiera el anticuerpo primario y no existiera el antígeno primero se tiene que ver eso para poder poner el secundario o o se ponen los dos juntos o sea el primario y el secundario prácticamente vamos a estar utilizando un anticuerpo que sepamos que va a expresar nuestro tejido porque puede ser una proteína que digan bueno si es necesario que lo chequen porque dicen yo voy a utilizar este anticuerpo que me reconoce al Toll-Life Receptor 4 por ejemplo y que lo utilice en alguna muestra de tejido que no tiene ese receptor obviamente si utilizamos ese anticuerpo no va a detectar a nuestra proteína a nuestro receptor porque no lo expresa entonces si es algo que se tiene que obviamente previamente conocer si nuestro tejido que vamos a estar utilizando expresa el antígeno o la proteína de interés para utilizar el anticuerpo primario se va a unir nuestro anticuerpo primario pero si no se utiliza el anticuerpo secundario cargado con estos polímeros pues no vamos a observar nada a nivel de microscopio y se tiene que llevar a cabo esta reacción enzimática para que adquiera haga una reacción química con estos polímeros y se vean precipitados grises ahorita vamos a ver en el ejercicio cómo es que se observan estas tinciones ¿si quedó claro Sara? si gracias doctor si no de nada ¿alguna otra duda? ok bueno nos pasamos a la siguiente técnica que es la técnica de inmunofluorescencia ah bueno algo que se me olvidó comentarles esta técnica de inmunohistoquímica vean que nada más va un anticuerpo nada más podemos poner un anticuerpo para una proteína de nuestro interés la gran ventaja de esta técnica es que es una reacción enzimática que es una reacción enzimática que nos va a durar de por vida estos precipitados cafés que vamos a estar observando que detectaron a nuestro antígeno son tinciones que si ustedes le hicieron el día de hoy y en 30 años la quieren observar se va a conservar porque es una reacción química permanente e irreversible entonces pues es una de las grandes ventajas que son técnicas son muestras que les va a durar si ustedes quieren volver a revisarlas en largo tiempo pues lo van a poder visualizar en ese largo periodo de tiempo la inmunofluorescencia en comparación hablando de la durabilidad pues va a ser en cierto tiempo porque va a utilizar moléculas que tienen fluoróforos que obviamente si se estimulan a la luz pues se va a perder esa fluorescencia y a través del tiempo pues también se va perdiendo la vida media de nuestro fluoróforo entonces esa es una desventaja de la inmunofluorescencia a comparación de la inmunohistoquímica pero una de las grandes ventajas de la inmunofluorescencia es que nos va a permitir visualizar hasta dos o tres proteínas a la vez aquí por ejemplo vemos en un color rojito una parte de no sé qué proteína sea pero aquí en verde vemos otra proteína en azul vemos el núcleo por ejemplo entonces es una técnica que nos permite visualizar dos o hasta tres moléculas a la vez a comparación de la inmunohistoquímica que nada más nos permite visualizar solo una proteína acá entonces pues este no es una técnica que pues va a permitirnos visualizar al igual que la inmunohistoquímica ¿no? alguna parte de nuestra célula de nuestro interés ya sean núcleos sean proteínas sean moléculas también nos va a permitir como ven aquí en esta parte ¿no? este visualizar por ejemplo la división celular procesos de muerte este cualquier evento que ustedes quieran estar observando pues hay proteínas en específico ¿no? que dicen ah yo quiero ver apoptosis bueno entonces hay proteínas específicas de la apoptosis que entonces ustedes pueden utilizar y emplear para ver entonces bueno ya está expresando esa proteína de apoptosis pero quiero ver en qué células está ah bueno entonces utilizo un marcador para neurona y un marcador para apoptosis entonces estos dos marcadores a la vez se utilizan y me dirían ah sí precisamente esas neuronas están entrando en apoptosis entonces es la gran ventaja de combinar dos o tres proteínas porque nos permiten ver un evento ¿no? que pueda estar sucediendo en una célula además de que nos permita visualizar dos eventos simultáneos también nos permite a través ya de técnicas más especializadas una posible interacción entre las proteínas pero eso ya en temas de microscopía confocal en donde se utilizan herramientas específicas para ver interacción de proteínas lo que les decíamos sí bueno entonces también bueno aquí dice estudiar la interacción entre moléculas en vivo ¿no? se puede hacer en vivo se puede hacer también este o sea teniendo al individuo en vivo ex vivo como obtener ya las rebanadas postmortem o in vitro ¿no? que también nuestras células que están nuestros purificados de células que están en una caja petri que posteriormente se pasan a un cubrojetos pues se puedan visualizar también a través de esta técnica de la inmunofluorescencia existen dos técnicas la técnica directa y la indirecta la directa como su nombre lo dice pues vamos a tener nuestro tejido al igual que la inmunofluorescencia nuestro tejido nuestro antígeno que va a ser nuestra proteína o molécula que interesa detectar y nuestro anticuerpo primario aquí nuestro anticuerpo primario va a ir cargado de un cloróforo ¿no? que va a este florecer ante un estímulo ante un estímulo tipo láser que entonces por lo tanto se necesita un microscopio de fluorescencia donde se estimule a este a este florecero y lo podamos visualizar a través de estas técnicas entonces nuestro anticuerpo primario en la directa ya va cargado de nuestro florecero sin embargo en la indirecta pues lo que sucede es que vamos a tener que tener dos pasos ¿no? uno pues detecta el anticuerpo nuestro anticuerpo primario el antígeno al igual que la inmunofluoroquímica vamos a utilizar un anticuerpo circundario pero en vez de estar cargado de un polímero como hace la inmunohistoquímica en la inmunofluorescencia va a ir cargado de un fluoróforo ¿sí? que ya va a ir cargado de nuestro de este fluoróforo de interés pero nuestro anticuerpo secundario esta es la técnica más utilizada doctores este a nivel de de la ciencia si también puede ser la directa pero se suele utilizar más la indirecta porque pues este aquí ya nos vemos a que únicamente vamos a siempre a visualizar nuestro anticuerpo con un fluoróforo ya cargado por ejemplo aquí un fluoróforo que florece en amarillo mientras que este si queremos detectar queremos hacer combinaciones con otros con otros anticuerpos que queramos ver dos proteínas a la vez pues aquí ya podemos cambiar el fluoróforo de nuestro anticuerpo cargado a través de nuestro anticuerpo secundario entonces aquí es muy limitado a este fluoróforo que ya está cargado mientras que aquí ya podemos combinar no este digo ah y ahora lo quiero ver este mismo anticuerpo en verde ahora lo quiero ver en rojo ahora lo quiero ver en morado o sea realmente esta es la gran ventaja de la indirecta porque nos podría permitir realizar el juego de estos anticuerpos cargados con fluoróforos dudas hasta aquí sí este Paula sí doctor hace poquito vi cómo hacían una inmunofluorescencia indirecta y la cubrían con aluminio para que no se pusiera a la luz pero cuánto tiempo bueno podría decirse que la dejamos a la luz y pierde su efecto de fluorescencia este realmente sí 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 es muy interesante la pregunta no este tratar de que sea lo menos expuesto a la luz incluso en algunos laboratorios hasta apagan las luces no este tratar de que sea lo menos expuesto a la luz por eso como dice su compañera este se utilizan este aluminio no para tratar de envolver este nuestro tejido que ya tiene nuestro anticuerpo cargado de fluoróforo para que no podamos este perder la la visión pero realmente este en mi experiencia he dejado este por algún descuido las laminillas directamente la luz dos días y sigue viéndose la marca no así tienen una vida media este si estuviera estimulándose con la luz pues también incluso este existen las técnicas ahí a nivel de microscopía que se estimula con una luz muy cargada precisamente para quitar la marca del fluoróforo pero son es mucha luz vaya entonces sí podría durarnos aunque no tanto a lo mejor si dicen ay bueno lo dejé descubierto un día o dos días bueno pues ya les va a durar menos su muestra pero este entonces es dejar estas muestras a cubiertas de la luz y a temperaturas de menos 20 por ejemplo porque también la temperatura estabiliza más nuestros fluoróforos y pueden tener una vida media mayor este cuánto tiempo puede ser dos tres años también dependiendo la calidad de los anticuerpos secundarios que ya hay en el mercado hay algunos de mejor o de peor calidad y bueno lo que les comentaba de la inmunofluorescencia doble esta inmunofluorescencia doble vamos a tener aquí nuestro antígeno proteína de interés vamos a utilizar nuestro anticuerpo para detectar a esta proteína luego nuestro anticuerpo cargado con un fluoróforo ya ahí es como la vemos hace ratito pero les comentaba que se pueden visualizar dos proteínas a la vez entonces este es un antígeno diferente es una proteína diferente a la que estamos visualizando en este panel en el mismo tejido vamos a tratar de detectar otra proteína entonces utilizamos un anticuerpo primario específico para esta proteína cargado de un fluoróforo pero vean que ahora es un fluoróforo diferente a este a este fluoróforo porque va a ser específico para esta proteína entonces nuestra proteína de interés aquí el antígeno uno pues va a ser detectado por este fluoróforo amarillo mientras que nuestro antígeno dos nuestra proteína dos va a ser detectado por este rojo si utilizáramos dos iguales dos fluoróforos iguales que pasaría doctor si fueran los dos amarillos por ejemplo no se puede diferenciar es cuestión de lógica se tienen que utilizar anticuerpos secundarios descargados con diferentes fluoróforos para visualizar cada proteína respectivamente de acuerdo no se si tienen alguna duda bueno entonces este yo creo que nos pasamos esta parte me paso a la siguiente que es esta ¿no? este es un diagrama de Jablowski que nos habla sobre qué es lo que está sucediendo con nuestros fluoróforos entonces bueno acá en la diapositiva pasada tenía la definición ¿no? son fuentes excitación por absorción de fotones se va a llamar fotoluminiscencia excitación por secreción química quimio luminiscencia y extracción por ser vivo bioluminiscencia entonces existen diferentes tipos de luminiscencia en este caso la que nosotros vamos a estar viendo es la emitida por fotones o fotoluminiscencia entonces vamos a tener aquí un estado basal de nuestra muestra que ya tiene nuestro fluoróforo entonces si está el fluoróforo así simple vista no lo vamos a observar si lo tratamos de observar en un campo claro no lo vamos a observar así tenga una molécula fluorescente entonces va a necesitar una energía aquí que se aplique una energía a nuestro fluoróforo para que en este caso una energía va a ser un láser un láser específico para nuestra fluoróforo ¿qué es lo que va a suceder? pues que se va a absorber se va a absorber esta energía a través de este láser que se emitió y va a absorber la luz entonces al absorber esta luz el fluoróforo que es lo que va a pasar con este fluoróforo se va a excitar entonces va a llegar a un estado de excitación que se va a conocer como S1 aquí una vez excitado el fotón va a pasar por diferentes niveles de excitación una vez que se emite llega al mayor estado de excitación de este fluoróforo posteriormente vean que va a perderse este estado de excitación va a llegar a un S1 que va a ser un menor grado de excitación pero posteriormente a que se excita el fluoróforo va a llegar cuando ya llega a su mínimo de estado de excitación llegó a su máximo luego después de cierto periodo va a llegar a su mínimo estado de excitación de este fotón excitado y lo que va a pasar es que va a emitir una fluorescencia ¿sí? este es el tercer paso que va después de cierto tiempo de estos estados de excitación en lo que el evento final va a ser que emite una fluorescencia este tiempo que transcurre en el estado de excitación se conoce como tipo de vida de fluorescencia pero es lo que sucede prácticamente para estar visualizándolo nosotros en un microscopio de fluorescencia está el estado basal se excita a nuestro fotón a través de una energía en este caso un láser específico para ese fotón y llega a un determinado nivel de energía máximo de excitación máximo perdón y después de cierto tiempo va a bajar este estado de excitación llega al permitido al mínimo y de ahí emite una fluorescencia y eso es lo que vamos a estar observando a través del microscopio entonces este pues vamos a tener que nuestros anticuerpos secundarios cargados de fluoróforos pues van a tener por lo tanto un estado de excitación que es el que vimos aquí en el paso uno y en el paso dos y también un tiempo o una una onda aquí de emisión que vean pues que están muy cercanos los dos pero pues son diferentes eventos uno es en la longitud de onda de nuestro láser que se va a estar estimulando que va a ocasionar la excitación de nuestro anticuerpo y otra la emisión ya cuando vamos a observarlo a nivel del microscopio porque es importante esto porque podemos utilizar diferentes anticuerpos secundarios cargados de diferentes fluoróforos sin embargo vean que aquí están diferentes anticuerpos secundarios con sus respectivos diagramas de emisión de emisión y aquí está la tabla de emisión y excitación pero aquí lo que estamos viendo es de emisión ¿por qué creen que sean importantes doctores conocer esto? o sea en el uso de nuestros anticuerpos secundarios tal vez sería porque pues tendríamos que checar el tiempo en el que podremos ver como pues la florescencia ¿no? más que eso en relación aquí a las longitudes de ondas de emisión de nuestros anticuerpos secundarios sería la cantidad de energía necesaria para que se pueda observar el color perdón perdón es que se oyó como una interferencia la longitud o la cantidad de energía necesaria para que nosotros podamos observar cierto color emitido por el por el por el color cromo ajá ahí bueno va a depender del láser que podamos utilizar esa es una ¿no? dependiendo a qué anticuerpo secundario vamos a utilizar el tipo de láser que vamos a utilizar para excitar a nuestro fluoróforo pero a ver este bien ibas a comentar algo justo iba a decir eso para saber a qué intensidad o qué sí como que pues sí qué intensidad necesitaba para que se pudiera excitar cierto fluoróforo entonces esa es una pero otro fundamento importante es que vean que varios fluoróforos van a sobre la parce en sus en sus emisiones por ejemplo vean esta aquí que se alcanza a ver ¿no? que corresponde al hexa 4-5 ¿no? que se que se excita con este o sí en su estado de excitación está a los 405 por eso se llama hexa 405 pero vean que el el effluor 450 se excita al 450 pero cuando va bajando en su en su estado de excitación aquí va a llegar un punto en que entre estos dos entre la hexa 4-5 y fluor 450 vean que van a sobre la parce ¿por qué habría de importar este sobre la por ejemplo entre estos dos anticuerpos si utilizo estos dos anticuerpos en un mismo tejido ¿sí don René? también servirá para poder diferenciar cuál es cuál sí va a podernos diferenciar cuál es cuál pero sin sin embargo al tenerlos tan juntitos en sus estados de excitación y bueno en este caso también de emisión al estar pegados puede ser que se confunda la marca doctores y que entonces el utilizar anticuerpos secundarios que tienen una emisión o excitación muy muy juntas muy cercanas en estas longitudes de onda va a ser difícil diferenciarlos a nivel de micropopía y no podemos identificar nuestra proteína A de nuestra proteína B precisamente porque hay un sobrelape de nuestros fluoróforos entonces ¿cuál sería lo recomendable? por ejemplo utilizar un fluoróforo que esté por ejemplo en 405 y tener otro fluoróforo que esté en 600 que ya están muy lejanos sus estados de emisión uno del otro si ven este de 405 a comparación de este que está por 594 pues sus estados de excitación y de emisión están muy muy lejanos unos de otros entonces aquí si va a ser muy específica la marca de nuestro anticuerpo secundario que es lo recomendable utilizar si vamos a ocupar dos anticuerpos primarios para detectar dos proteínas en nuestro tejido utilizar dos anticuerpos secundarios que estén lejanos sus estados de excitación y emisión ¿sí quedó claro? ¿o quedó alguna duda? ¿quedó por ejemplo aquí tenemos un ejercicio de combinación de anticuerpos secundarios tenemos nuestro tejido nuestro antígeno nuestra proteína de interés nuestro anticuerpo que va a detectar a nuestra primera proteína y luego vamos a tener cargado nuestro anticuerpo secundario que va a ser una Alexa 488 y luego aquí tenemos que va a emitir en 488 otra proteína que vamos a utilizar nuestro anticuerpo primario para esta segunda proteína y vamos a utilizar este anticuerpo secundario que emita 509 ¿cuál será el inconveniente que existe en esta en esta técnica o en esta combinación de anticuerpos? pues como dijo ahorita que ay perdón levanten la mano de favor sí este Paula pues así como acaba de comentar hace un momento de que como los niveles de excitación están un tanto cercanos podría haber esa dificultad para poder diferenciar exacto ¿no? estos son de emisión estas son sus longitudes de emisión pero entonces vean que aquí sus ondas de emisión están muy pegaditas una de otra ¿no? estamos diciendo que una está a 488 y el otro a 509 entonces aquí vemos sus ondas de emisión una a 488 otra a 509 se sobrelapan ¿no? y va a ser difícil que podamos diferenciar por lo tanto nuestras dos proteínas aunque hayamos utilizado dos anticuerpos diferentes primarios los anticuerpos secundarios no fue lo conveniente porque utilizamos en emisiones de onda muy cercanos entonces no se podrían usar aquí en cambio estamos utilizando una Alexa 488 que su emisión es en una longitud de onda de 480 nanómetros mientras que esta es en 568 vean que en esta sí se podrían usar porque están lejanos sus emisiones aunque hay un punto vean aquí hay un punto en donde se sobrelapan a nivel de microscopía se pueden ajustar estas longitudes y yo digo solo quiero que me demuestre de 488 a 550 y este solo de 555 a 700 por ejemplo entonces ya a pesar de que existe este pequeño sobrelape se puede ajustar los parámetros y aunque no se ajustaran son anticuerpos que sí están muy lejanos en su longitud de onda vean que son cerca de 100 nanómetros lo que hay de diferencia ¿sí? ¿sí quedó claro? Sí doctor Bueno ¿qué factores pueden afectar a nuestra fluorescencia? Pues son varios ¿no? Está el fotoblanqueo en donde precisamente lo que comentábamos hace ratito pues a través de lo que es la la estimulación continua por la luz ya sea por la luz de natural por la luz artificial o por la luz que estamos sometiendo a nuestra muestra a través de nuestros láseres se va a ir fotoblanqueando esto quiere decir que se va a ir perdiendo irreversiblemente la vida media de nuestros fluoróforos entonces pues ya este va a llegar un momento vean que así primeramente podemos tener como vemos en A se va a ir perdiendo a través del tiempo a través de la estimulación con la luz de los láseres hasta que pues ya no sea viable estar observando esta muestra y también lo que les comentaba que temperatura dependiendo a la temperatura se recomienda conservar estas muestras de fluorescencia a temperaturas menores a menos 20 en un congelador para que dure la vida media de nuestro o tenga mayor vida media nuestro anticuerpo secundario nuestro fluoróforo y por este medio pues se trate de conservar por mayor tiempo son los que se pueden estar ahí algunas técnicas pues bueno ocultarlo de la luz y mantenerlo a una temperatura de menos 20 grados ahora que sucede con los anticuerpos primarios como comentábamos pues existen dependiendo la fabricación del anticuerpo pues va a haber anticuerpos fabricados por ejemplo en conejo o en ratón o en gallina o en caballo o sea dependiendo a la especie en donde se produjo el anticuerpo primario pues va a ser también nuestro anticuerpo primario que nuestra proteína que vamos a detectar pero dependiendo de dónde en qué especie se produjo este anticuerpo primario entonces por ejemplo tenemos este primer anticuerpo primario que se produjo en conejo o sea es un anticuerpo que me va a detectar mi proteína de interés pero fue hecho en conejo entonces pues nuestro anticuerpo secundario tiene que ser por ejemplo tiene que ser un anticuerpo secundario que tenga un fluoróforo pero que detecte al anticonejo entonces es un anticuerpo secundario anticonejo ¿sí? de la misma especie en donde se produjo mi anticuerpo secundario primario mientras que pues bueno vamos a usar una inmunofluorescencia doble queremos ver un anticuerpo un antígeno aquí utilizaríamos un anticuerpo diferente ¿sí? no podemos utilizar un anticuerpo igual porque nuestro este anticuerpo secundario que es lo que haría si pusieran en este caso un anticonejo también de otra proteína se fijaría ahí también ¿no? sí nuestro anticuerpo secundario detectaría tanto a este anticuerpo como a este segundo anticuerpo por lo tanto tengo que este que fue hecho en ratón tengo que utilizar un anticuerpo secundario hecho en ratón que vean que está cargado de otro fluoróforo diferente a este entonces además de lo que comentábamos de que tenemos que tener precaución en los anticuerpos secundarios con los fluoróforos correspondientes también tenemos que tener precaución con nuestros anticuerpos primarios que sean de diferentes especies ¿sí? entonces esto pues sí se puede realizar sin embargo aquí esto pues no se podría realizar ¿no? lo que comentábamos de que tenemos nuestro anticuerpo de un nuestro un primer anticuerpo anticonejo y un segundo este anticuerpo primario a ver no ya vi aquí está nuestro anticuerpo primario anticonejo nuestro anticuerpo primario antirratón está bien el anticuerpo primario son diferentes los dos sin embargo por ejemplo aquí estamos poniendo dos anticonejos con diferentes fluoróforos vean que este es en amarillo y este es en rojo independientemente que sean diferentes fluoróforos pues los dos van cargados anticonejo ¿no? entonces ambos ambos anticuerpos secundarios se unirían ¿a cuál? ¿al anticonejo? a nuestro anticuerpo anticonejo ¿no? y no veríamos nada en nuestro anticuerpo primario antirratón aunque suene un poco lógico doctores es es una de las de los eventos que suelen tener mayor impacto a nivel de realizar inmunofluorescencias de mayores errores en esta técnica no sé si existe alguna duda ok bueno este te han pensado una actividad sin embargo yo creo que por el tiempo este ya no los voy a dividir en equipos porque si no nos vamos a prolongar mucho comenté con este con el doctor Pablo que terminaríamos a lo mejor una media hora más tarde pero yo creo que si nos podríamos extender mucho con la actividad entonces bueno ya no les voy a pasar ya les haya pasado el artículo aquí por el chat pero este lo vamos a ir analizando cada uno de estos es un artículo que este muestra pues tanto la técnica de inmunohistoquímica como la de inmunofluorescencia entonces vamos a irlo desglosando este artículo si lo pueden descargar de todos modos ustedes en su computadora si quieren les doy dos minutos para que lo descarguen y vayan checando a la vez este las imágenes que vamos proyectando aquí en la este en la computadora damos un pequeño descanso entonces de cinco minutos para continuar con esta segunda parte en lo que descargan también el artículo nos vemos entonces cuarto para las once cinco minutos gracias gracias Gracias. 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 Bueno, continuamos entonces. ¿Ya pudieron descargar el artículo? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, si verán, pues les explico rápidamente lo que se hizo en este experimento. Acá se administró una neurotoxina directamente en el cerebro, en específico en lo que es la sustancia nigra pars compacta. En este núcleo precisamente es donde empieza la enfermedad de lo que es la enfermedad de Parkinson y donde se ve el mayor número de muerte de neuronas a nivel del cerebro en pacientes con Parkinson. Por eso se decidió inyectar una neurotoxina que pues hemos visto que ocasiona alteraciones motoras, alteraciones no motoras, que propiamente la enfermedad de Parkinson pues se caracteriza por tanto alteraciones motoras como no motoras. Hubo además de estas alteraciones motoras y no motoras a disminución de las neuronas dopaminérgicas a nivel de la sustancia nigra y en sus proyecciones a lo que es el cuerpo estriado. Así mismo, este, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por presentar agregados de una proteína mal plegada que se conoce alfa sinucleína. Entonces, este, pues también en este modelo logramos demostrar que existen agregados patológicos de esta alfa sinucleína. Entonces, pues verán que es un artículo en donde prácticamente nos apoyamos en este tipo de técnicas, tanto inmunohistoquímica como inmunofluorescencia para detectar estos eventos patológicos. Entonces, bueno, este, les decía que pues tenía contemplado que fuera por equipos, pero en vista del tiempo, pues ya no da oportunidad. Este, en esta primera parte del equipo uno, pues era identificar cuál era el procesamiento de la muestra de los tejidos que se obtuvieron para este experimento. Entonces, primeramente, pues les comento que se utilizó una dosis de pentobarbital, según la norma oficial mexicana para el cuidado y uso de animales, pues este, hay diferentes tipos de eutanasia. En este tipo se utilizó el pentobarbital a una dosis mortal, en la cual, pues este, se administró al individuo. Se utilizaron ratas, Wistar, y el método para, este, obtener el tejido, bueno, y de fijar el tejido, utilizamos un medio igual de fijación a través intracardíaca que les comentaba al inicio, donde se administramos una solución de lavado y posteriormente una solución fijadora, ¿no? Nos permitió, entonces, fijar todos nuestros, la fijadora, utilizamos nosotros para formar el deído, fijó todos los órganos y entre ellos, pues, el cerebro. De ahí, pues, obtuvimos una vez que se perfundió el animal, se extrajo el tejido cerebral, el cerebro. A pesar de que ya se había utilizado una solución fijadora, lo volvimos a fijar, lo volvemos en una solución para formar el deído. Vean que aquí se utiliza un contenedor que tiene todavía para formar el deído, se invierte este tejido a lo que es esta solución. Y en esta solución nos puede durar, este, ya sea días, meses, años, hasta que queramos procesar este tejido. Entonces, no es indispensable que lo procesen de inmediato, si lo vuelven a, este, a, a, este, ¿cómo se llama? A sumergir en una solución fijadora, pues, nos puede durar por mucho tiempo hasta que lo vayamos a cortar. Entonces, ya previo a su corte, nosotros utilizamos un microtomo, pero de enfriamiento. Entonces, precisamente lo que nos va a hacer el tejido, una vez que se sumerge en sacarosa, va a desplazar las moléculas de agua que pueda tener nuestro tejido y va, creo, a conservar, por lo tanto, a nuestro tejido. Quiere decir que cuando se someta este tejido a bajas temperaturas en el microtomo, de hasta menos 20 grados, pues, se van a obtener las rebanadas de cerebro de nuestro interés. Entonces, nosotros realizamos a través del microtomo, rebanadas del tejido cerebral de 20 o 30 micras. De las zonas en específico que nos interesaba a nosotros evaluar. De ahí, pues, utilizamos la técnica, ¿no?, de inmunohistoquímica que estaba destinado para el equipo 2, por eso dice equipo 2. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando nosotros aquí? Pues, utilizamos un anticuerpo, ¿no?, un anticuerpo para detectar, esto es lo que les comentaba, los agregados de la proteína que se observa en la enfermedad de Parkinson, pero que un modelo con la enfermedad de Parkinson también lo debería de presentar para que sea un buen modelo de Parkinson, que es el mal plegamiento de esta proteína que se llama alfasinuclein. Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? Tenemos nuestro tejido cerebral, luego nuestro antígeno. ¿Cuál será nuestro antígeno, doctores? La proteína mal plegada. Ajá, la proteína mal plegada, la proteína mal plegada de alfasinuclein. Y nuestro anticuerpo primario, por lo tanto, sería un anticuerpo que nos detecte esta alfasinucleina mal plegada. Si ven, dice que es un anticuerpo monoclonal, entonces es un anticuerpo más específico que está hecho en ratón. Entonces, nuestro anticuerpo secundario, ¿qué tendría que hacer? En base a lo que ya vimos con el muestro químico. Antirratón monoclonal también, ¿no? Antirratón, pero ¿de qué condición va cargado a fluoróforo o va cargado de qué? ¿De fluoróforo? Sí, esta es una técnica de inmunohistoquímica. ¿De Claudia? No, pues ahí no tendría que llevar un fluoróforo porque no es inmunohistoquímica. Bueno, no es inmunohluorescencia, perdón. Entonces, tendría que ser un anticuerpo que cargue el polímero, ¿no? Polímero. Ajá, que puede ser ya sea el complejo biotina avidina que les había comentado o el HRP que es este complejo de rábano. Pero entonces ya es nuestro anticuerpo secundario y vean que tiene que ser antirratón, ¿sí? Está hecho en caballo, pero es antirratón, ¿sí? Antirratón como nuestro anticuerpo secundario. Perdón, como nuestro anticuerpo primario. De este modo, se lleva la reacción enzimática del complejo biotina avidina con la diaminobenzidina, con el peróxido, y ya podríamos observarlo a microscopía, que es lo que estábamos viendo aquí. Entonces, estas imágenes se están observando a través de microscopía de campo claro. El microscopio de campo claro tiene diferentes objetivos que dependiendo, si queremos ver algo más panorámico, pues podemos observar o obtener imágenes en objetivos pequeños. Pero si ya queremos ver más especificidad, ¿no? Más acercamiento, utilizamos algunos objetivos con mayor acercamiento. Y vean que aquí se alcanza a ver esta coloración que mostramos aquí que se obtiene por la reacción de enzimáticas. Todas las reacciones de inmunohistoquímicas las vamos a ver desde la estatinción, cafecita, cobre, y va a ser nuestra marca de nuestro anticuerpo. Vean que estos son nuestros controles, ¿no? Animales que no tienen el neurotóxico o que solamente tienen el vehículo. Y que sí, existe cierto fondo, pero pues es por la reacción enzimática que existe aquí. Pero como no hay alfa-sinucleína mal plegada, ¿no? Este anticuerpo es específico para una alfa-sinucleína patológica. Entonces, no vamos a observarla porque nada más es para patológico. Y como son individuos controles, pues en esto no lo observamos. Sí quedó claro, entonces, si quisiéramos ver la alfa-sinucleína fisiológica, bueno, tuvimos que haber utilizado otro anticuerpo donde solamente nos detecte la alfa-sinucleína fisiológica. Entonces, ahí sí, ya la podríamos ver nosotros en nuestros individuos controles. Pero como queríamos observar nada más la patológica, pues utilizamos este anticuerpo. Vean que ya podemos hacer acercamientos. Entonces, vemos con mayor especificidad, ¿no? Dónde está esta proteína, pues vemos que está aparentemente en el soma, que tiene las características propias de lo que es en la enfermedad de Parkinson, que se observa que está condensada esta proteína que forma en lo que es la enfermedad de Parkinson, los famosos cuerpos de Levy, que es el marcador histopatológico de excelencia para la enfermedad de Parkinson. Entonces, bueno, esto es lo que hicimos. Muchos dicen, bueno, es que la inmunohistoquímica, pues es únicamente cualitativa. Quiere decir que lo que estoy observando es lo que reporto. Pues no es así. También se puede hacer cuantificación de esta densidad de marca que nos está arrojando la inmunohistoquímica. Entonces, a través de software especiales se analiza la marca, ¿no? La densidad de este anticuerpo y por lo tanto lo podemos graficar y hacer cuantitativo. De este modo, pues podemos comparar si hay un efecto, ¿no? De nuestro grupo lesionado, por ejemplo, con el neurotóxico, respecto a nuestro control. Y pues efectivamente, ¿no? Hay diferencia, pero ya es estadística, ya es algo cuantitativo. Entonces, no se vayan con la idea de que cuando escuchen en algún seminario o algún experimento, no siempre tiene que ser la parte de la inmunohistoquímica una técnica nada más cualitativa. Que sí es mucho así, que a nivel de patología así es. Los patólogos reportan lo que están observando. Los patólogos también pueden utilizar técnicas de inmunohistoquímica para detectar a lo mejor algún tumor, ¿no? Y que digan, bueno, es este inmunoreactivo para este marcador. Por lo tanto, es tal tumor, ¿no? Entonces, eso fue una descripción meramente cualitativa. Pero si nosotros quisiéramos convertirla en una medición ya cuantitativa, se puede hacer a través de la densidad que emite este enmarcaje. No sé si tienen alguna duda en relación a esta primera figura, a este primer experimento que se realizó. No, doctor. Bueno, entonces nos pasamos a un segundo experimento, que es la siguiente figura. Bueno, de hecho, en el artículo lo pueden ver en esta misma, que está aquí abajo, pero lo decidí separar porque es una técnica diferente que nos complementa a esta primera figura, pero es una técnica diferente. Aquí, ¿qué estamos observando, doctores? No me digan los anticuerpos, nada más qué es lo que estamos observando en estas dos imágenes. Sí, René. Bueno, eso sería inmunofluorescencia. Y en específico, pues podría ser una inmunofluorescencia doble o triple, con triple marcaje. Si ven, pues son marcadores en diferentes colores. Vemos aquí unos rojos, unos azules, unos verdes. Esto pues fue una doble inmunofluorescencia. Pero entonces ahorita les digo por qué se ven tres marcadores. Entonces, tenemos nuestro tejido cerebral, que es lo que hicimos detectar nuestro antígeno. En este primer antígeno, que es el que estamos viendo en rojo, va a ser este tirosina hidroxilasa. La tirosina hidroxilasa es una enzima que se encuentra en específico en neuronas, en el caso del mesencéfalo, en neuronas dopaminérgicas. Entonces, yo estoy detectando con este anticuerpo que se llama tirosina hidroxilasa únicamente a las neuronas dopaminérgicas, que las vemos aquí en rojo. Las vemos en rojo porque fue cargado con un anticuerpo secundario que tiene un fluoróforo que florece en rojo. Entonces, esa es la primera parte para detectar a esta proteína. Luego, quisiéramos ver otra vez la alfa-sinucleína patológica. Entonces, pues tenemos nuestro antígeno, nuestro anticuerpo primario va a ser específico para nuestra alfa-sinucleína mal plegada, ¿sí? Y en azul, ¿no? Un fluoróforo cargado en azul, como lo estamos observando aquí. Entonces, este anticuerpo secundario es un anticuerpo que va a florecer en azul. Entonces, vean que aquí el anticuerpo primario que se utilizó está hecho en conejo. Es rabbit, ¿no? La abreviatura es rabbit. Es un anticuerpo policlonal hecho en conejo. Vean que nuestro anticuerpo primario de la otra proteína es un anticuerpo totalmente diferente, de una especie totalmente diferente. Aquí se utilizó un anticuerpo primario hecho en ratón, ¿sí? Por lo tanto, este, para mi anticuerpo hecho en conejo, tenemos que utilizar un anticuerpo que lo detecte para conejo. Aunque está hecho en caballo, reconoce la porción, reconoce al conejo, ¿sí? Y aquí también, ¿no? Es un anticuerpo secundario cargado de fluoróforo que reconoce a este ratón, al anticuerpo de ratón. Entonces, vean que se está ocupando diferentes anticuerpos primarios, diferentes fluoróforos, para que precisamente podamos visualizar nuestras proteínas de interés. Entonces, de este modo, pues ya podemos ver, ah, miren, aquí lo que nosotros quisimos demostrar es que precisamente las neuronas dopaminérgicas identificadas con este anticuerpo presentan en su interior, ¿no? Esta alfa-sinucleína, esta proteína mal plegada en su interior. ¿Cómo sabemos que es en su interior? Bueno, uno, pues podemos verlo a través de la microscopía y que decimos, bueno, aquí se alcanza a ver que está mi neurona y se ve en su interior la alfa-sinucleína mal plegada. Sin embargo, hay unas opciones ya a nivel de microscopía confocal que nos permiten realizar cortes. Se llaman cortes ortogonales. Quiere decir que hagan de cuenta que es como un tomógrafo, ¿no? O un aparato que nos permite hacer cortes. En el caso del tomógrafo, que son sagitales, coronales, transversales, aquí nos permite hacer cortes a través de un eje Z, en el cual, si les digo que nuestras rebanadas fueron de 30 micras, en esas 30 micras vamos a ir haciendo cortes, ¿no? Podemos ir haciendo cortes de cada micra. Entonces, que me muestre nada más en específico el corte de una micra. Entonces, de este modo, pues aquí nosotros, a través de estos cortos ortogonales, pues nosotros podemos observar que efectivamente efectivamente esta alfacinucleína está dentro de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, también es una de las ventajas de la microscopía confocal que nos permite realizar estos cortes. ¿Y por qué observamos también en verde? Este en verde no es un anticuerpo. Es un colorante que florece en verde y que, por lo tanto, entonces utilizamos una contratinción. O sea, primero hicimos nuestra técnica de inmunofluorescencia doble y luego utilizamos un colorante, que en este caso fue teoflavina T, que nos dice dónde está la conformación beta plegada de las proteínas y que nos diría, entonces, bueno, tu alfacinucleína pues tiene una conformación beta plegada. Pues aquí no se observa, ¿no? Aquí vemos la marca en verde, pero pues no está en el lugar de la alfacinucleína. Sin embargo, por eso mostramos la segunda imagen en donde aquí sí el colorante verde está junto con el colorante azul. Entonces, esta alfacinucleína ya es una alfacinucleína mal plegada. Entonces, podemos emplear, esta es una variante de la inmunofluorescencia doble en donde utilizamos un tercer elemento, una contratinción, ¿sí? Que esta contratinción nos permitió evidenciar otro componente. Que al hablar de tinción, como lo hablamos al inicio, no es que utilicemos anticuerpos, únicamente son colorantes. En este caso es un colorante que florece en verde. Por eso tuvimos que utilizar este colorante que florece en verde, un anticuerpo secundario que florece en azul y otro que florece en rojo. ¿Por qué? Porque aquí están las ondas de emisión de nuestros colorantes y de nuestro colorante y de nuestros anticuerpos que utilizamos. Vean que la teoflavina se encuentra aproximadamente como en 500. en la longitud de onda de su emisión. El rojo tejas, que es el que utilizamos aquí, vean que está como en 610. Y el 6-5, que es este anticuerpo secundario que florece en azul, vean que se encuentra como en 690. Entonces, se encuentran muy distantes sus longitudes de emisión y por lo tanto se pueden combinar estos tres colores. Si estuvieran muy juntos, no se podrían utilizar. Tendríamos que ver algún otro anticuerpo que se pueda utilizar secundario para que se puedan hacer las combinaciones. Entonces, sí son técnicas sencillas, pero que sí se tienen que conocer la complejidad. En el caso, por ejemplo, ya de utilizar fluoróforos, utilizar uno, dos, tres o hasta cuatro fluoróforos. O sea, hemos hecho hasta marcaje de cuatro proteínas a la vez, pero tienen que estar totalmente distantes en sus estados de emisión. ¿Sí quedó claro, doctores, este experimento que hicimos? ¿Alguna duda, comentario? ¿O no quedó claro? No, doctor. ¿No quedó claro o no hay duda? No hay duda. Seguros, con confianza, ¿eh? Bueno, nos pasamos entonces al siguiente experimento. Fue prácticamente lo mismo que hicimos en este primero. Acá estamos analizando la sustancia negra, que es donde se inyectó el neurotóxico. Vimos que esta alfa-sinuclina mal plegaba, pues se encontraba en el lado que se lesionó. Sin embargo, ya por cuestiones de este... Les comento un poco del experimento para que comprendan por qué lo hicimos hacia otro lado. Esta alfa-sinuclina mal plegada, se ha dicho que por las proteínas que están a nivel de enfermedades neurodegenerativas que tienen propiedades tipo prion. Quiere decir que son proteínas que tienen capacidad, entre comillas, infectiva, de infectar a otras proteínas que están en su constitución fisiológica. Entonces, una proteína mal plegada puede favorecer el mal plegamiento de una neurona, por ejemplo, que tenga alfa-sinuclina fisiológica y que propicia a que se malpliegue. Entonces, aquí lo curioso, vean que es que es el lado donde se lesionó. Nada más se lesionó de un solo lado con el neurotóxico, pero también observamos esta alfa-sinuclina mal plegada del otro lado en donde no se inyectó el neurotóxico. Esto llamó mucho la atención porque pensamos que pudo haber tenido un comportamiento tipo prion hacia el lado contrario, pero no se quedó ahí. Entonces, les comentaba que se lesionaba en sustancia negra. La sustancia negra tiene una conexión directa con lo que es el núcleo estriado. Aquí también observamos lo que es alfa-sinuclina en el núcleo estriado, lo cual quiere decir que la proteína alfa-sinuclina mal plegada pudo viajar a través de sus prolongaciones hasta el núcleo estriado y ocasionar el mal plegamiento de esta proteína a nivel de un núcleo totalmente distinto. Pero bueno, ¿cuál fue la técnica que utilizamos? Fue la misma, ¿no? Es una técnica de inmunohistoquímica. Entonces, tenemos nuestro tejido. Aquí en el caso del tejido, pues cambió. Ya no es la sustancia negra, sino que es el núcleo estriado. Acá se cambió el tejido. Pero el antígeno sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Cuál? La alfa-sinuclina mal plegada. Utilizamos el mismo anticuerpo primario que es un monoclonal de ratón para alfa-sinuclina mal plegada. Por lo tanto, si es un anticuerpo primario en ratón, tiene que ser un anticuerpo secundario también de ratón. Y a través del complejo enzimático se desencadena esta reacción química y por lo tanto pudimos observar esto a nivel del microscopio. Es lo mismo que hicimos en el primer experimento. Simplemente lo que cambió aquí fue el tejido. Pero no nada más es el tejido, sino ya el análisis, ¿no? Decimos, ah, bueno, es interesante ver que esta alfa-sinuclina, que es patológica, también lo vimos en otro núcleo totalmente distante. Y de hecho, nosotros propusimos que fue un mecanismo tipo prion, ¿no? Que la proteína se propagó, la proteína mal plegada se propagó a una zona totalmente interconectada con la sustancia negra y ocasionó el mal plegamiento de la proteína alfa-sinuclina en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el fundamento de realizarlo en otro núcleo. Se hizo la cuantificación también y se vio, obviamente, diferencia con respecto a nuestros controles, en donde en nuestros controles no vimos esta afección, ¿no? Acá ven diferentes imágenes porque son diferentes tiempos después de la administración del neurotóxico. Entonces, conforme pasa el tiempo, se ve mayor la expresión, ¿no? Veamos que hay mayor reactividad conforme pasó el tiempo. No sé si tengan alguna duda en cuestión de la técnica de inmunohistoquímica o en relación al experimento. Bueno, acá, vean lo que les decía, ¿no? Que se pueden tener imágenes panorámicas. Entonces, utilizamos un menor objetivo para observar. Esto es el mesencefalo. Entonces, utilizamos un anticuerpo específico para visualizar las neuronas que ya lo habíamos visto hace ratito, las neuronas dopaminérgicas. Este es el lado lesionado. Este es el lado control, ¿no? Entonces, ¿qué anticuerpo? No sé si lo recuerden, ¿qué anticuerpo les comenté que utilizamos para visualizar las neuronas dopaminérgicas? ¿La sinucleida mal plegada? No, esa era para ver la proteína mal plegada, pero para ver las neuronas dopaminérgicas dopaminérgicas específicamente es el de tirosina hidroxilase, ¿sí? Que es una enzima clave de la conversión de tirosina a dopamina. Entonces, esa enzima nos ayuda a identificar únicamente a las neuronas dopaminérgicas aquí en la sustancia nigra. Entonces, lo que estamos viendo aquí, doctores, son las neuronas, neuronas dopaminérgicas, ¿sí? Esto es sustancia nigra. Lo que vemos aquí es sustancia nigra. Esto se llama área tegmental ventral y esta es la sustancia nigra que no se lesionó. Entonces, vemos el antígeno, por lo tanto, va a ser la tirosina hidroxilasa, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos un anticuerpo contra tirosina hidroxilasa, que es un monoclonal hecho en ratón. ¿Cuál será el anticuerpo secundario? Otra vez, aunque sea repetitivo, pero que sí les quede claro. También tendrá que ser de ratón. Ajá, pero ¿de qué tipo de anticuerpo secundario sería? ¿Antitirosina? No, antitirosina hidroxilasa ya está aquí, ¿no? Que es el anticuerpo primario. ¿La polimerasa? ¿Perdón? La polimerasa monoclonal. Ajá, que tenemos un polímero, ¿no? El anticuerpo secundario cargado de un polímero, ya sea biotinilado del complejo biotinavirina o este HRP, que es peroxilasa de rábano. Cualquiera de esos dos, se hace el complejo, este complejo, va a reaccionar enzimáticamente a través de la administración de peróxido y de este compuesto que les dije que se llama diaminovencidina. Pero además, también se alcanzan a ver, doctores, no sé si alcanzan a ver aquí como un fondo moradito, ¿sí? Este fondo moradito, además de hacer lo que les había comentado, por ejemplo, la tensión de hematocilina yocina al inicio que nada más se hizo pura, nada más así aislada la tensión, lo podemos combinar, estas tensiones, por ejemplo, hematocilina yocina con nuestra inmunohistoquímica. Entonces, primero hacemos nuestra inmunohistoquímica y luego de nuestra inmunohistoquímica hacemos una contratinción, quiere decir que le agregamos un colorante que va a teñir nuestras células. Entonces, en esta, por ejemplo, podríamos haber hecho esta inmunohistoquímica y una contratinción con hematocilina yocina, ¿no? Si ustedes me dijeran ¿por qué quiere hacer hematocilina yocina? Bueno, pues yo podría decir aquí, en donde estoy mi lesión, donde estoy realizando mi lesión, puedo ver que ocasionó una ruptura, por ejemplo, de la barrera hematoencefálica y se infiltraron células periféricas, se infiltraron linfocitos, leucocitos, monocitos, lo que quieran y a través de la contratinción con hematocilina yocina, yo podría evidenciar que en esa zona, en esta zona donde están mis neuronas dopaminérgicas, hay otras células que no son propias del cerebro, ¿no? Que es un infiltrado leucocitario, por ejemplo. Aquí lo que nosotros hicimos fue contratenir esta técnica que se llama NISEL, ¿sí? Es una técnica parecida a lo que es la hematocilina yocina, nada más que utilizamos este otro colorante, violeta de crecilo, este violeta de crecilo nos va a servir para tener al soma de las neuronas. Entonces, pues nosotros queríamos visualizar si se perdía también las neuronas dopaminérgicas con esta contratinción. Y lo mismo, ¿no? Aquí lo que hicimos, doctores, no fue medir la densidad de nuestra marca, lo que hicimos fue ir contando neurona por neurona, neurona por neurona, cada una de las marcadas, aquí pues no se alcanza a visualizar muy bien, hicimos mayores acercamientos, pero hagan de cuenta que aquí hay una, dos, tres, cuatro, entonces manualmente fuimos contando una por una de las neuronas que se encontraba en un corte, por ejemplo, pero pues no solo fue un corte, fueron varios cortes los que se analizaron y aquí ya se hizo un análisis cuantitativo, pero ya no del marcaje, sino de la cantidad de neuronas que había. Entonces, pues evidenciamos que si había una disminución de las neuronas, no solo en el lado lesionado, sino que también en el lado control, entre comillas, porque pues también se observó una disminución, control es en donde no se administró el neurotóxico. De ahí, no sé si tengan alguna duda, aquí pues vemos que utilizamos la técnica de inmunohistoquímica para hacer una cuantificación de nuestras neuronas de interés y además hicimos una contratinción, quiere decir que utilizamos un colorante además de nuestra técnica de inmunohistoquímica. ¿Dudas, comentarios? No, doctor. Bueno, entonces, acá les decía, pues se hizo en la sustancia negra, se hizo lo mismo en otro núcleo, en el núcleo estriado para ver si las prolongaciones se veían afectadas en este núcleo, se hizo la misma técnica, no hay más, fue la misma técnica pero en otro núcleo para evidenciar que sí, había disminución del marcaje de estas las proyecciones porque en el núcleo estriado ya no está el cuerpo de las neuronas sino más bien sus axones y prolongaciones. Entonces, observamos que pues sí, había una disminución, pero la técnica fue exactamente la misma que aquí, nada más que aquí pues ya no contrateñimos contra nísel porque aquí no hay somas de neuronas dopaminérgicas, no, pero nada más hicimos la pura inmunotinción, inmunohistoquímica. Aquí, alguien que me quiera comentar qué es lo que se puede estar, no los marcajes sino qué es lo que hay evidenciado en esta inmunofluorescencia. Sí, este René. Probablemente podría ser el uso de los anticuerpos que se usaron. Entonces, estás diciendo que se ocuparon dos anticuerpos, ¿no? Sí. Y que por lo tanto sí tuvieron que utilizar dos anticuerpos secundarios y dos anticuerpos secundarios uno para detectar qué color y qué color, ¿no? Verde y rojo. ¿Sí? Sí, sí, doctor. Acá, vean que, como comentó su compañero, pues estamos utilizando un doble marcaje de inmunofluorescencia. Tenemos antígeno, nuestra proteína de interés, en verde tenemos a esta proteína que es beta-3-tubulina. La beta-3-tubulina es una proteína que constituye al citoesqueleto de las neuronas. Entonces, todo lo que vemos en verde, pues es el citoesqueleto de las neuronas, ¿no? Tuvimos que utilizar un anticuerpo cargado de un fluoróforo que emite en verde en la longitud de onda, ¿no? Que es Alexa 488 que emite en 488 y que por lo tanto se va a ver de color verde. De ahí, otra vez, pusimos a nuestra tirosina hidroxilasa para evidenciar las neuronas de tipo dopaminérgico. Vean que entonces este anticuerpo para beta-3-tubulina fue un anticuerpo policlonal pero hecho en conejo. Este anticuerpo de tirosina hidroxilasa por lo tanto tiene que ser una especie diferente, ¿no? Que el de conejo. Aquí fue en ratón. Es otro antígeno, otra proteína de interés y acuérdense, ¿no? No mezclar anticuerpos con las mismas longitudes de onda de emisión. Aquí utilizamos un anticuerpo secundario que tiene una longitud de onda muy diferente y que lo vemos en rojo pero que también tiene que ser acorde a nuestro anticuerpo primario. Si fue mouse, también nuestro anticuerpo secundario tiene que ser mouse o ratón. Aquí el efecto biológico que queríamos observar, ¿no? Pues era ver que no solo disminuían las neuronas sino que también sus citoesqueletos porque puede ser que disminuya el marcaje para las neuronas dopaminérgicas en este caso pero aquí veíamos que también el citoesqueleto de estas neuronas iba disminuyendo incluso no sé si alcancen a ver un color diferente al rojo y al verde. A ver, alguien que me diga qué color es el que ve y por qué. ¿Qué otro color vemos a diferencia de nada más verde y rojo? Como un naranja, ¿no? Como un naranja, un amarillo. Amarillo, ¿no? ¿Por qué creen que se ve así? Sí, René. Ah, eso sería por la... ¿Por la qué? Por la... Bueno, por el nivel de excitación que tuvo el antígeno. No. ¿Puede ser por la zona donde están ambas? Ajá, exactamente, ¿no? Porque es la zona en donde están este mismo marcaje en el mismo sitio, ¿no? A eso, desde el punto de vista de inmunofluorescencia, se le conoce como colocalización, quiere decir que están en la misma localización estos dos marcajes, ¿no? Que el rojo, que es de mis neuronas dopaminérgicas, el que está en rojo, está en el mismo sitio de mi marcaje que está el verde. Entonces, acuérdense, la combinación de verde con rojo nos va a dar un color amarillento, ¿no? Naranjita. Por eso lo vemos así. Porque es el sobrelape, no el sobrelape de la emisión y excitación, no, más bien del marcaje, quiere decir que estas dos proteínas están no en el mismo lugar, pero están en la misma célula, por ejemplo, ¿no? Y mucho existe la confusión de que dice, ay, bueno, yo veo colocalización, por lo tanto, hay interacción de mis dos proteínas, no, no es así. No cuando vean esto, quiere decir que hay interacción, simplemente están en el mismo lugar, ¿no? Este, la misma célula, por así decirlo, pero no quiere decir que estén interactuando. Hay técnicas a través de microscopía confocal que nos permite saber si existe una posible interacción entre estas dos moléculas, pero así, a simple vista, no podemos decir que están interactuando. Aquí lo único que estamos evidenciando es eso, ¿no? Que están en el mismo lugar y que se está perdiendo también el citoesqueleto. Y aquí vemos en CDY, ¿no? Precisamente como a través del tiempo se va perdiendo el citoesqueleto y se va desorganizando nuestro citoesqueleto. Ya vean que utilizamos los dos anticuerpos, Alexa 488, que emite en verde, y el rojo Texas, que está en 610, en la longitud de onda. Entonces, totalmente diferentes. Bien realizado este experimento. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Acá es igual, un doble marcaje, en vez de utilizar beta 3 tubulina que es citoesqueleto, es otro marcaje para neuronas o parmenérgicas. Entonces, dirán, ¿ay, por qué otra vez, no? Pues es que se trata de demostrar lo mismo con diferentes anticuerpos para ver si efectivamente estamos viendo el efecto que nosotros vemos. No solo con la misma técnica, también se sugiere que se hagan diferentes técnicas para demostrar el mismo efecto biológico. Sí, entonces aquí estamos utilizando otro marcador que también es propio de las neuronas dopaminérgicas. Vean aquí la colocalización, ¿no? Aquí se ven prácticamente todas colocalizando en amarillo. Se ve muy bien y cómo a través del tiempo con el neurotóxico pues se va perdiendo el marcaje de ambos, tanto de este receptor, que es un receptor específico de las neuronas dopaminérgicas, como de la enzima, que es también específico de las neuronas dopaminérgicas a nivel de la sustancia negra. Entonces vemos que utilizamos un anticuerpo para el receptor. Este, por ejemplo, vean que es un policlonal de cabra, ¿no? Por lo tanto, los anticuerpos secundarios tienen que ser secundarios para cabra, ¿no? Que emiten la longitud de onda de 488. Aquí tenemos nuestro siguiente anticuerpo, nuestro tirosina hidroxilasa, que está en ratón y por lo tanto va contra ratón, nuestro anticuerpo secundario. Utilizamos otro igual de diferente longitud de onda. Estamos observando el mismo efecto. También, al igual que la inmunohistoquímica, podemos identificar la densidad de fluorescencia que estamos observando. Podemos separar, de hecho, aquí los ven juntos, los dos canales. A esto se le conoce como sobreposición de canales, pero también podemos tener canal por canal, canal verde solo, canal rojo solo y hacer, por lo tanto, la cuantificación de fluorescencia del canal verde y luego la cuantificación de fluorescencia del canal rojo. Acá, esta es una técnica diferente porque estamos utilizando un anticuerpo, el mismo que ya venimos hablando de tirosina hidroxilasa, más un colorante fluorescente, así como el que vimos hace ratito de teoflavina para ver el mal plegamiento de alfacinucleina, este colorante que también florece en verde se llama fluoroyate C y este nos permite ver neuronas que están en degeneración, pero es un colorante. Entonces, lo que hicimos fue únicamente hacer una inmunofluorescencia con un solo anticuerpo, ¿no? Contra cuál? Contra tirosina hidroxilasa con su correspondiente anticuerpo secundario cargado del fluoróforo y lo que se hizo después de la inmunofluorescencia, la contratinción con este colorante. Entonces, de esta forma, pues es un colorante que emite en verde, utilizamos, tenemos, no podemos utilizar un anticuerpo secundario cargado con un fluoróforo en verde, porque si no, pues ahí se sobre, no se perdería la marca, tiene que ser un colorante en rojo, un colorante en azul, ¿no? Por ejemplo, en morado, que nos permita entonces diferenciar de esta contratinción. De este modo, pues vean que el colorante, pues está en esta longitud de onda, la emisión, mientras que el rojo tejas en diferente. Y lo mismo que les comentaba hace ratito, que se pueden hacer cortes ortogonales, ¿no? Cortes a nivel de nuestro eje en Z para visualizar mayores detalles. ¿Dudas, doctores? Hasta aquí algún comentario, algo que no haya quedado claro. No, doctor. No, doctor. Acá, este, regresamos a lo que es otro experimento con inmunohistoquímica. Este, acuérdense que la ventaja de la inmunohistoquímica es que es una técnica que nos va a durar toda la vida, no el marcaje, porque es una reacción enzimática irreversible y, este, lo que hicimos es usar diferentes anticuerpos. Acá vemos, déjenme pasar los tonales, para visualizar nuevamente nuestras neuronas dopaminérgicas, usamos el anticuerpo antitirosina hidroxilasa primario. Aquí utilizamos, vean que, ah, bueno, sigue siendo el complejo biotina, de la biotina vidina, pero eso acorde al anticuerpo primario y, ¿qué es lo que se hizo? Este, otra tinción, ¿sí? Además de la metocinadiocina que les comenté, de la de nícel con violeta de crecilo, aquí también existe otra tinción. Esta tinción es con una enzima que se llama beta-galactosidasa, la cual nos permite ver, visualizar el proceso de senescencia celular, ¿sí? Entonces, pues hicimos ver si estas neuronas dopaminérgicas entraban en un proceso de senescencia celular. Entonces, hicimos la inmunohistoquímica en primer lugar y luego la contratinción con este colorante y, pues, vean que se ven más claritas porque hicimos el aclaramiento a través de software específicos, aclaramos los canales y separamos el canal donde está únicamente nuestra contratinción porque si ustedes lo ven en el microscopio se verían los dos juntos. Entonces, a través del software yo le digo nada más sepárame lo que se ve en azul entonces aquí ya tenemos el marcaje, ¿no? Entonces, tenemos la senescencia en estas neuronas dopaminérgicas pero si ven pues también hay puntos fuera que no están en nuestras neuronas dopaminérgicas eso nos llamó la atención por lo tanto dijimos bueno, seguramente estas que no tienen que no son propias de neuronas dopaminérgicas son de otras células e hicimos entonces dos segundos experimentos uno con un anticuerpo un error anticuerpo también en inmunohistoquímica que es este de aquí que es la proteína fibrilar ácido glial que es específico de nuestros astrocitos entonces hicimos lo mismo nuestro antígeno nuestro antígeno va a ser esta proteína del citoesqueleto de los astrocitos colocamos nuestro anticuerpo primario nuestro anticuerpo secundario aquí ven que nuestro anticuerpo secundario ya no es con el complejo biotinavirina sino que es con este complejo de HRP de este polímero que es de peroxidasa de rábano se hizo la reacción enzimática y se hizo también la contrafinción y pues vimos que también estos astrocitos están en proceso de senescencia celular en nuestro modelo para la enfermedad de Parkinson y perdón si me silencié y no solo lo que son los astrocitos sino que también hicimos un tercer experimento contra un anticuerpo que nos detecta la microblia entonces aquí va nuestro anticuerpo primario que es vean que está hecho en pollo y que por lo tanto nuestro anticuerpo secundario también en pollo y este el complejo enzimático la reacción química la contrafinción contra este marcador de senescencia de ahí pues que vimos que también la microglia en específico con una este un fenotipo ameboide quiere decir fagocítica era la que estaba entrando en un proceso de senescencia entonces aquí pues ya nos dio mayor panorama ¿no? con otra técnica que sigue siendo la minimunoestoquímica con otra contrafinción y que nos dio información totalmente diferente y ya para finalizar este pues aquí tenemos también dobles marcajes además de el proceso de la senescencia celular evaluamos lo que les decía queríamos saber si existía un tipo de muerte celular este tipo de muerte celular comúnmente se utiliza un intermediario final o de un proceso de la apoptosis en este caso utilizamos caspasa 3 caspasa en 3 es una enzima que se activa ya en el proceso final de la apoptosis aunque también en otros medios de muerte celular pero pues observamos que precisamente utilizamos una doble tinción por ejemplo aquí caspasa 3 contra tirosina hidroxilasa vemos que nuestras neuronas dopaminérgicas tienden el marcaje para caspasa 3 y que por lo tanto están entrando apoptosis pero también como vimos en el proceso de senescencia que también las trocitos y microglia estaban entrando en un proceso de senescencia pues hicimos marcaje vean que este es un marcaje triple aquí lo que se usó fue un anticuerpo primario para detectar caspasa 3 un anticuerpo primario para detectar los astrocitos y un colorante para núcleos aquí ya se hizo una contratinción contra núcleos entonces estas fueron las combinaciones que les mencioné que hicimos aquí en este caso se utilizó la contratinción con el colorante para visualizar núcleos entonces es una triple marca pero un doble inmunomarcaje igual se hizo la cuantificación se utilizaron entonces vean que este colorante para detectar núcleos está en una longitud de onda de 400 nanómetros diferente a nuestro anticuerpo secundario para verlo en verde 488 y diferente al rojo Texas que está en 610 de este modo pudimos visualizar estas tres marcas y esta ya nada más es una otra técnica histológica que se utiliza mucho a nivel de las neurociencias que se llama Golgi-Cox y este Golgi-Cox nos permite visualizar las espinas dendríticas o las terminales presinápticas posinápticas de nuestras neuronas y que es una reacción que se hace entre lo que es el vitromato de potasio con un nitrato de plata y esta reacción nos emite y nos permite visualizar ya este mayor detenimiento como están las prolongaciones de nuestras neuronas en el caso de las neurociencias este se utiliza mucho y también es una técnica histológica bueno pues este pues eso sería todo doctores gracias por su atención no sé si tengan alguna otra duda comentario este preguntas chicos preguntas o comentarios para el doctor si este René bueno no es tanto una pregunta es un comentario la verdad si es bastante interesante todas estas técnicas porque bueno a mí las imágenes que siempre me han atrapado más mi atención son las de inmunofluorescencia porque si se ven bastante complejas y pues la verdad no conocía nada al respecto de cómo se llevaban a cabo todos estos procesos ah pues espero René que te haya servido que te sirva en un futuro si en un futuro también te quieres incorporar al programa en que están tus compañeros de Medici que es un programa de vinculación al posgrado pues ahí hasta algunos van a hacer posgrado van a realizar este tipo de técnicas y si no las hacen las tienen que conocer porque es mucho que se realiza a nivel de la ciencia básica sí sí muy bien bueno pues muchísimas gracias este doctor de la ciencia